La mierda, hermano. El video es que va a tomar como una hora, estoy seguro, va a durar una hora. Y llevo... Y llevo editado 10 minutos. Me voy a editar 50 minutos de contenido, hermano. Me voy a suicidar. ¿Te imagináis la ansiedad que me da subir todo eso? Y me dicen, no, ya pasó de moda todas las vtubers. No. La moda ahora no sé. Pero, mira, solo tenés que cambiar el título a retrospectiva y... ¿Se acuerdan cuando estuvieron de moda? Hace dos meses. Cielos, qué buenos tiempos. Buena, buena, buena. Igual esa ansiedad como que debe ser parecida a la que tiene ese equipo donde están ruchando un juego de mierda porque está de moda, weón. Y si no lo terminan en, no sé, en este mes, la web puede ser, no sé... Mueren los Battle Royale de por vida, weón. Y perdieron 10 millones de dólares, weón. Ah, gente de Battle Royale, también lo conozco. Y pasa mucho en las weas de AAA, weón. Suben una wea porque es la moda, tienen que rucharlo, gastan toda la plata, y que a lo mejor en los juegos que le vale corneta, weón. Pero por lo menos pescaron los cabros chicos por dos meses porque era un Battle Royale. Y por eso todos los juegos tienen el floss. ¿Qué le va el caballo? ¿El qué? ¿El floss? Muy importante, ven. El flos... No, el flossing, el bailecito... El que hace Sonic la película. El chico... El chico... Pará. ¿Estamos en vivo, boludo? ¿Qué pasó? Sí, estamos en vivo. Un saludo al Hunter Blanco, al Hunter Negro, al Verdez. Pero a los cabros estamos teniendo su... No habéis visto en ningún lado, chabón. ¿Dónde, coches? Uy, bueno, ya vamos a ponerlo en... En el link, en Twitter, no sé, ven. Dígame Publicity. Publicity, quiero ayudar. Hablando de... De las funas de Smash. Y... Otras... Cosillas de energía de publicidad encallados. En... Twitch.tv Slash... Ardepristi Con... El... CTM... Del... Arroba... Me haga cuerno, para que le de el... El reto y todavía... El... Ay, qué lindo. Ah, eso me recuerdan. No sé. Cinco minutos me va a llamar mi señora. Así que... Ya saben. Mantenga la Jime. Siempre la Jime. Siempre la Jime. Él espera que no empiece a transmitir. Fue decir, ay, tengo que hablar con mi señora. Ay, sí. Mi doña. Ay, ay, las nudes. El cibersexo, gente. Obvio. Pero si la Jime está acá, ¿verdad? ¿Verdad, Jime? Acá está. ¿Se acuerdan de la Jime? ¿Se acuerdan de la Jime? ¿Qué pasa de la Jime? ¡Eh! Me voy a matar. Me voy a matar, weón. Te voy a matar, weón. Te voy a matar. Te voy a matar. No. Primero va el horny. Se primero. Era una muerte. Después la otra. Después el guán de mierda con mil sims. Vaya, de verdad. Conocé a la Jime en vivo. ¿Qué pudiste ver a la Jime? Se viene, se viene. Ah, aparecemos en el Discord, boludo. Mira que cheto. Mira que moderno es eso. Si participas te muestras ahí. Aparecemos, boludo. Qué cheto. Buena Jules de Fox. Llegué tarde. No, hermano. Llegaste justo a tiempo. Tal vez demasiado temprano. Vaya. Vaya. Vaya, vamos a terminar una hora antes de hablar de Smash. Bueno, gente. Vamos, un viewer más. Y le ganamos al Gamertian. Digo, Jolt de Gami. Sí, ese. ¿Cómo se llama ahora? Le leí la pichula al Mason. Jolt de Gami. Jolt de Gami. Jolt de Gami. Jolt de Gami. Ay, me pico el recuerdo. Buena pal team. Que le duele el ano. Bienvenido, compadre. Si te duele el ano, llegaste al lugar perfecto. Porque aquí todos nos pican el ano. Ay, qué rico. Exacto. Pero si no es verano. Se toca el lucosito. Exacto. Pero aquí tenemos todo este tribunal. Este todo órgano colegiado lleno de jugadores de Smash. Lleno de profesionales de Smash. ¿Cuántos torneos de Smash has ganado tú? Ah, sí. He ganado 250. Ven, sí. Al guatón cero. Me lo paseo. Obvio. Digo, bueno, Fluffy gordo. ¿Cómo estás? Y me dice, bueno, Fluffy gordo. No, no, no nos pareció tanto. El Fluffy gordo. Ven, la primera vez que lo dije es el Fluffy gordo, chabón. ¿Qué pasó? El mío que nos pareció es que los dos vamos degenerados, ¿no? Después comiencen la culpa. Ay, quita. Vos cachai que al cielo lo intentaron funar por... Ay, chucha. El chat se... Se va a jugar en el chat. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, sobrino? Me salió de Genaric. Me salió, güey. Qué tic. Vos cachai que al cielo le intentaron funar por... Por poner hentai en su Discord. Más que poner hentai... Hentai era como que... Ya, vamos a jugar esta weá con los cabros. Y los que quieran entrar tienen que competir. Mándenme todos hentai y la imagen que más me gusta... Va a jugar conmigo. Oye, yo también haría eso. Mándenme el mejor no soy forward de Toru. Y la mejor... Se gana... No sé... Un nubu. Ay, ¿de quién? Es muy... Mucho, muy importante. Aprovechen los del chat de decir que se escucha todo bien. Porque no ha configurado nada. Lo ha configurado en la rápida. No vaya esta weá. Funcioné con la micro novena. Le dije al Fluffy... Che, tenés como una hora para configurar. Pasó una hora. No tuve una hora. Te dije, vamos a hacer esto como a las 10 horas. ¡Ah! Yo voy a streamar un juego de terror. Streamaste 10 minutos. ¡Pero Héctor, no le veas! ¡10 minutos! ¡10 minutos antes que vinieses! ¡Joder puta! Que roculeado conchetumadre. Te amo. Ay, un cosito. ¿Dónde está la señora? Ven. ¡No veo a la señora! Uy, en tu caso no está la señora. Espérate, deja arreglar esto. Deja arreglar esto en cualquier momento. Está en cuarentena. No, no, no. La señora trabaja conmigo. Verdez dice que nos escuchamos más o menos. El Hunter dice que está bien. Ven, me pique la mierda. Ahí está la señora, conchito. Ahí te tiene su señora. ¡Ahhh! AhDee. Tee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee. Tee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee. Hablen bien fuerte y claro. Men, son chilenos. Ni nada de convertirse en mujer por esta noche, por favor. ¿Escucharon? Nada, eh, cero, son dos hombres. No, no, eso es malo. Bueno, ya. Alguien se convirtió en su abuela en lugar de... Jajajaja No, 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 no Pobre Nioh Dejame la señora verde, pero este es el que me gusta El edit con yoyo y con el palta Se combina con todo esto Es el estan enemigo Podría ser cualquiera, el estan enemigo Jajaja Falta que diga que el barcinso no es Bueno, para introducir el tema Que los cabros Son buenos para introducir los de Smash En que momento Se cayeron todos los jugadores Del mundo mundial, porque no solamente es de Smash, es de la comunidad de juegos de pelea Y más allá de la comunidad de juegos de pelea Los de WoW, los de LoL y toda esta Gente culia Se murió todo el mundo, eran pedófilos Boludo, wow De hecho un streamer de WoW se suicidó Eso no investigue nada Yo, espera, espera En 2016 Al parecer Hubo un streamer Que era bastante bueno De WoW Y streameaba diario El chabón supuestamente Tenia ataques depresivos Ya venia con esos episodios Ya Que pasa, ese fue Bueno, hubo un montón de gente Hubo un chabón que lo raidio Porque fue después de una raid El video que no se si lo viste Raid en WoW, Raid en Twitch Raid en la vida real Y bueno, justamente Que el raidio No hay WoW Pero si en WoW hay un raid, fue Es hablar de ese juego Bueno, cuestiones que lo raidieron Al parecer el chabón que lo raidió Le decían Vayan con este chabón y ponganle que se mate Eso pasó Tremendo Increíble Eso pasó Y bueno, es lo que vieron en el video Después, ahora se dio la noticia De que el mismo chabón se quitó la vida Ahora sí Pero es raro eso Porque si a mí me hacen eso Me hacen una raid Me llegan como 100 personas Que dicen que me mate Y yo me siento súper bien Porque son 100 viewers Me hago partner al tiro ¿Verdad? Luego me regalaste el partner Gracias Pero bueno Pero bueno, eso más que nada pasó Y nada La gente está tomando Mira, lo único que molesta Es que la gente no sepa Que es el 2016 del video Y que realmente el chabón Es tipo Ya pasó Hace 4 años fue eso Pero el chabón se mató El chabón se mató Bueno, el chabón se mató Bueno, el chabón se mató Alalala Ya se fue a ciberjuliar Bueno, ahora todo tiene que ser retroactivo O sea Piensa que las funas son por percances En ebriedad Hace 5 años 10 años Ahora el consentimiento También lo pueden quitar retroactivamente También Puede ser que Estuvo todo bien Con una doña Y después le dice Sabéis que ahora que lo pienso bien 5 años después Fue una violación eso Lo voy a funar ¿Puedo hacer eso? Todo es retroactivo ahora O sea Si eres mujer Se sale más rápido Que duelen para el suicidio Dice el Hunter Negro Ah, si llegamos a la meta de suscriptores me mato Buena Guasirno Se nos faltan 2 Se nos faltan 2 Suscriptores para el suicidio, cabrón Jajaja 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 Por favor Jajaja 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 Fuente Fuente es hijo de puta de facebook Fuente es hijo de puta de facebook Es hijo de puta de facebook Es hijo de puta de facebook O sea, es que es un clave que responde en yahoo respuestas y pone siempre Fuente yo Jajaja 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 Una de estas minas de instagram Jajaja Jajaja Mike Zeseta una mina? Jajaja Noo Ya, a ver Una de estas minas de instagram Eso de fotos casi en pelota Qué rico Le fue a decir Por ser cualquiera Al MikeZ oye Eh, no, y lo cito Oye quemen토 que tu juego Tenga Eeeek Yuri VDSM Hel Piola Piola Y el Maizeta Se le subió todo el autismo a la cabeza Y le respondió De la forma más autista posible Así prácticamente le puso así como Mmm, asterisco Piensa que decir asterisco Estoy hueando, de verdad Así como que puso una huea así Y le dijo Dice como que Se la empezó a jotear de una manera muy autista Y la mina se enojó Y dijo Ya no voy a jugar más Skullgirls Porque este hueón me puso muy en coma Sí, sí, recuerdo esa captura Y era muy raro porque Ella inició la conversación de una manera Muy poco ortodoxa O sea, comenzó de una manera muy kinky Y él intentó agarrar papa Y se comportó como un autista, se le cajeron los fideos Y fue como, uy creo que no me gusta esto Creo que él me está acusando Eso fue Eso fue más o menos como al final No fue el principio El principio fue mucho peor Porque a ver Skullgirls estuvo siempre Era ese juego indie piola, ¿cachai? Pero que estaba en el underground Y Lo jugaban 10 personas entre ellas El quicklack Campeón mundial por cierto Porque era mejor que Satin version Y de repente Pandemia COVID-19 Distancia social No podemos tener eventos grandes ¿Qué vamos a hacer con la EVO? Tiene que ser en línea Ah, pero sorpresa El netcode en muchos juegos es una mierda ¿Qué? Contemos con los juegos que tienen un buen netcode Y entre ellos estaba Skullgirls Que funcionaba con el GGPO Bien decente, ¿cachai? Y lo incluyeron Y fue como es la oportunidad de Skullgirls De ser grande Y no cualquier tipo de torneo Un torneo abierto a toda la gente Claro El más popular en términos de Fuegos de pelea ¿Qué es lo que pasó acá? Tenían un torneo local Estaba comenzando Max Z con una mina Más encima la señora era de color El incidente de George Floyd Estaba pasando ¿Cachai? Habían marchas Estaba la zorra en Estados Unidos Ay, todavía Estaba todo eso en llamas Y el Max Z no se le ocurre A la mejor cosa Que hacer un chiste racista en vivo Mientras todos estaban viendo Decía No, no puedes respirar ¿Cachai? La cita de George Floyd Un chiste que de partida No tuvo buena cabida Fue desubicado Y ni siquiera fue chistoso en primer lugar Tú puedes hacer un chiste muy desubicado Bien de vanguardia Pero si fue chistoso Y fue bien aplicado Puedes argumentar de que hubo un mérito ahí Que eso viene dentro de la ciencia del humor Pues tú puedes hacer un chiste bien degenerado Bien poco ubicado Pero si la hueá fue chistosa Gran parte de la gente va a decir Bueno Se la jugó Y fue un buen chiste No puedo atacarlo por eso Pero no Fue un chiste bien malo Y no solamente Hizo crecer mala tensión Y ya quedó él como autista Y Skullger se quedó en mal cabida Después de eso Volvió a hacer la hueá Con esa mina cosplayer Tuvo ese ataque de autismo Y le respondió súper mal Y nos dimos cuenta Que no es que se le subió el autismo Era autista Y está quedando súper mal en todas partes Era autista De eso no se habla No, así que Skullger De verdad Ni siquiera es que tiene Una maldición gitana Como decían algunos Es que simplemente Mike Z No es bueno Relacionándose con el público No es bueno Manifestándose Derechamente No es bueno Y más encima Todo esto comenzó Toda esta avalancha Comenzó cuando Cuando incluyeron a Sonic Fox De hecho sí De hecho Todo el odio de Skullger Empezó Desde que Ya vamos a estar lejos Y que agreguemos Una referencia a Sonic Fox Lo cual Es entendible El problema es El porcentaje de aparición Del personaje Sí porque Calma Tiene porcentaje de aparición Sí porque La mayoría de personajes Tienen porcentaje de aparición Por ejemplo Pero bueno 100% de que Si que me meto a Class Notes La hueá aparece Eso no era 50-50 Era como O Sonic Fox Era 50-50 Sí 50-50 Sonic Fox O la señora O la señora Victoria No sé cómo se llama La señora de tutorial De Skullger O sea La señora de tutorial Ahora no se va a llamar La señora de tutorial Sí porque Por ejemplo Sí porque Por ejemplo En el escenario del bar Hay un 10% Que te aparezca La Sony Por ejemplo Se agregaron Harto 6 personajes Metidos Y claro Eran como Como eran muchos Era un porcentaje bajo Pero como Sony Fox Estaba en el tutorial Era 50 Exacto Era 50-50 De que aparecieron Y claro Hay muchas probabilidades De que salga el mono Entonces empezaron a quejarse De que Cómo es que creyeron En este tipo Y no es porque La queja no es que el tipo Se enfurra Es que el tipo Es un hijo O sea Se asegura De que todos sepan Una persona Tóxica Sí Todos tienen que saber De que es negro Y es furro Y es gay Y muchos otros Apellidos también Y es medio tóxico No Acuérdate Acuérdate Él Acuérdate que él dice Que su personalidad Es gay No es Una No solamente Desagradable Por las personas Sino que deja mal A la misma gente Dentro de la Como decir Él mismo Ha hecho Raids Para atacar A buenos Que están en contra De él Incluso el tipo Se busca En Twitter De repente Se busca su nombre Para ver Si alguien le está Hablando mal de él Hace de gozar Chim Exactamente Sí Bienvenido Y deja mal También a la gente Que es gay Y negra Furra Pero es piola Un saludo Al Cuigla Que como no está Lo voy a pelar No mentira Él no es Es solamente Negro y gay No es furro Exacto Y lo adoro ¿Qué opinan De la raid De pedofila En Smash? Es el punto fuerte Es el plato fuerte De acá Que lo estamos guardando Todavía Porque Como está quedando La zorra En todas partes Podemos empezar Por otras aristas Todavía Podemos darnos El lujo De abarcar Otros tópicos Antes de llegar A ese gran lujo Por ejemplo La Evo Está muerta La Evo De cambelly Evo fue fucking dead Evo fucking dice Creo que El funado De la Evo Fue el mismo Que quería sacar Dead or Alive Porque Exactamente No puso Dead or Alive Exactamente Es ese mismo Y ya se los Funaron Y se fue Toda la mierda Todos los Juegos culiosos Se bajaron Y vos leí El con la furia Y se muerto Es brigioso Porque se armó Harta discusión Con respecto a eso De que Mucha gente Que hace ¿Cómo traduzco Esto en español? Virtu Signaling No se puede traducir Eso en español Pero hay gente Que sobre todo En Twitter Intenta como Atacar desde su Desde un punto de vista De una Superioridad moral Eso de que No No podéis Consumir anime O es problemático O las lolis Son problemáticas O toda esta Es problemática La sexualización Toda la hueá Y generalmente La gente que Spameaba Sobre todo En foros Bien raros Como Neogaf Resetera Que son Bien Bien autoritarios En términos de Que podéis discutir Y que no Lo moral Es decir No podéis discutir De anime Porque esa hueá Es de pedofilo Y esos hueones Después se fueron presos Porque tienen una red De pedofilo También Es como Es como El homofóbico Que al final Era De closet ¿Cachai? Es como Es como Esa necesidad De compensar En su cerebro Que están tímidos Cabros culia Le estoy dando A la tribuna ¿Para qué opinan? Cuando uno Está callado Es para que Los demás opinen Bueno Bueno A ver ¿Qué tal? Esa dueña No De ahí Viene Smash Tranquilo La cosa es que El despido De este tipo No sé Bueno Antes del despido Ocurrió Ocurrió Que todos los juegos Se empezaron A echar Para atrás Namco Puso su Su mensaje Capcom Puso su mensaje Y hasta hace poco No más Arc System World También puso el mensaje Que ya Abandonamos Evo Para siempre ¿Por qué no apoyamos? Sí Directamente No van a Es que no creo Que sea Nos retiramos este año Para seguir el siguiente Debería ser para siempre Exactamente Si directamente Van a tener que Reformar la Evo Bajo otra cara Y bajo otro nombre Exactamente Ni con otras nuevas personas El Evo El negro Evo Ivo Pero Como el El presidente Bolivia ¿Qué opinan Del filipino Baneado por racista? ¿Qué es filipino? ¿Quién es el filipino Baneado por racista? Un filipino ¿Quién es un filipino? No es el Doctor Disrespect ¿Cierto? Porque ese es otro tema ¿Por qué banearon Al Doctor Disrespect? No Directamente Lo baneado por Exactamente Esa es la pregunta Que todavía está haciendo mucho Porque Incluso Creo que su Twitter Creo que esta Su Twitter igual Está desaparecido O sea Hay teorías De por qué lo banearon Más no una respuesta Exacta No una respuesta Exacta Claro O sea A lo más Lo único que dijo La cuenta de Twitter De Twitch Es que Es por Cosas de Los términos De condiciones Y servicios De la web Es siempre Que hicieron el anuncio Y todo El tema es que Ya Todo Todo Van los comentarios De ese tweet Y todos Están diciendo Ya pero Entonces ¿Cuánto van a Alinity? Alinity Alinity Ah esa es la que Tiró a su gato Claro Sí Es la que tiró al gato Es la que Mostró a un plazo En medio del stream Ah pero que rico Pero lo que pasa Es que siempre ha habido Un era gris En Twitch Con respecto a las camgers De hecho también Toqué ese tópico En el video Que va a sacar De aquí Al 2023 Pero A Twitch le conviene Mucho Le conviene demasiado Que hayan camgers Porque esa es la manera De enganchar También a la gente Que ya no está tan metida En los juegos Es la manera De enganchar Para que los pendejos Pesquen la tarjeta de crédito De sus papás Y les Donen Y les compren Bits Y toda la cuestión Hay Muchos sims Que están donando Un montón De De streamers Semeninas Para un poco Un mínimo De interacción Que es la misma Es la misma mecánica Que pescaron Los de ¿Cómo se llama esta cuestión? OnlyFans Que ya existía La app hace mucho Pero ahora Pescaron esa misma promoción Y la aplicaron de nuevo Y Se jugó mucho ahora Y las camgers Se le echan Mientras hacer un sueldo Ahora Y por eso Ah, yo puedo hacer una camger No hablamos de eso Eso Es para otro tío ¿En serio Está viviendo Tú solo? No, estoy con loco No, yo puedo hacer de esto ¿Qué estáis, team? No, yo puedo hacer No, yo No, yo Ahora sí Smash Porque ya Creo que Hablamos de las cosas Alrededor Pero Ya pero Empezamos por Sí porque Hay que mencionar De hecho Nos queda un topico Pero antes Voy a leer un poco El chat Saludos Hostia Maddie, ¿esto es el dale color? No, no es el dale color, el quicklack está afunado, así que estamos dejando el dale color de lado por un rato. Está afunado porque jugó a expulgarlo. No sé si está en el whatsapp del dale color, pero el quicklack lo afunaron porque hace 10 años tocó al choche en un evento de youtubers y ahora recién se dio a luz toda esa cosa, entonces estamos ocultando. Lo tenemos castigado al niño, lo tenemos castigado en su casa. Igual debería tener en su casa, pero está castigado. Es el link del pentalfa y te vamos con la conversa, nos toquen al pentalfa, estamos con los chupapijas, una guay más exclusiva. ¿Qué es lo que hacemos acá aparte de ver animes que son malos y compartirnos dojinns? No hacemos nada más. Nada más. ¿Podemos hablar de lo que vimos anoche? Sol, también. Aparte de lo que es dojinns y youtube pop malos, ¿qué? Sí, Michi bros. Un Michi bros. Mirai Nikki. No vimos Mirai Nikki. No, no vimos Mirai Nikki. La mejor comedia que he visto este año es Mirai Nikki, que guay más buena. Ya me estoy pelando, estaba pelando al quicklack. Matito, iñito. Quebrueche y darle follow porque es el mejor decae Chile. En realidad no sé cuánto decae en Chile ni cacho nada de wow, pero es el mejor decae Chile. Y tiene la opinión de la mejor chica de higurashi. Ryugu. Ryugu, la reina. Lo que iba a decir es que, sobre todo con la cuestión de las camgers. ¿Ustedes cacharon el tipo que demandó a Twitch? Sí. El caso creo que era... Estaba suscrito como a todas las camgers. Era Estivalo, creo que se llamaba Eric Estivalo. Estivalo contra Twitch. El tipo, derechamente, es el estereotipo del Kummer porque tiene trastorno pseudo compulsivo. Y ese trastorno pseudo compulsivo lo hace hipersexualizado mentalmente. Entonces cualquier estímulo lo hace masturbarse. Y de verdad se sentía estafado por cómo funcionaba Twitch. Que promovía tanto las camgers. Porque Twitch, derechamente, promueve el seguimiento de camgers. Sí. Y entre los daños que hay... Porque es la demanda muy chistosa. Me la leí de... Creo que ha sido la única demanda que me he leído con goce. Y es porque una mitad que son los argumentos para argumentar es que Twitch promueve las camgers. Y que las camgers son increíblemente explícitas. Muestran los canales y son básicamente la mitad de la demanda son mina en pelota, básicamente. O por lo menos mostrándose. Es verdad, pero no debería decirlo. Hay una parte de los daños... Voy a buscar la página, ¿sabes qué? Pero derechamente dentro de todos los daños que tienen es que el tipo tiene un onahole. Tiene un onahole. Espera. Lo ocupa para... Lo ocupa para masturbarse. No, me equivoqué. Esta no es la página. Casi le da necrosis en la... En el niño. ¿Qué? 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 Espera, no escuché bien. Casi le da necrosis en la punta del pico. No. Pero voy a... No. Aquí encontré la demanda. ¿A cuánto? Voy a buscar. ¿Majo qué circunstancia te puede dar gangrenar? ¿Pico? No, por qué uso. Eh, hay que darla en razón. No se ha sido compulsivo. De por qué piches una mierda. Aquí está, aquí está. Voy a sacar el screen. Y le voy a poner el screen para que todos lo vean. Uh. Ay, qué más movimiento para estar acostado en mi cama. Deme unos cuantos segundos. No me quiero levantar. Yo no me quiero pajear. Me duele la verga. Ese boludo. Es imagen es buenísimo. Es muy buena. Ay, me presenta muy bien este caso. Sí. Deme unos cuantos segundos. Este caso. No, pero de verdad estamos viviendo historia en este momento. A ver, como lo dejo acá bien. Y que no tape el chat, ni la alerta, ni nada de eso. Esto sí puede subirlo. Eh, no, ¿dónde está él? No, no. No, sí. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, no. Ahí sí. Ahí se ve. Ya. No puedo hostear al flof y me quiero pagar un tiro. Mucho texto. ¿Cómo dices esto? Eh, punto uno. El, 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 el punto C, weón. El punto C el más chistoso, borro. Vamos a poco. El, el demandante compró una Fletchlight. Que no había sido usado mucho hasta que conoció Twitch. El señor está ahí y lo está ocupando la Fletchlight mientras mira, mira camgers en Twitch. Y a menudo se, se rozaba el pico con la flecha. Se masturba usándolo. Haciéndolo increíblemente doloroso y constante. Lo cual le causó, cierto, como, y, como decir. Enrojecimiento. Enrojecimiento, pero otra cosa más. Era, ¿cuál es la bala que tengo? Era como una, como una, ampolla no. No, se inflama. Sí. Una inflamación. Una inflamación. Le da una inflamación directamente en el pico. Extremamente doloroso. Y unas ciertas infecciones en la punta. Puesto a que la Fletchlight es eléctrica y también vibra. El demandante ha tenido que usar eléctrico. Nos ponen en la punta para prevenir necrosis. Este es el punto uno. Punto uno de tres. Segundo. El demandante se quedaba hasta horas de la noche viendo los pechos de las streamers, lo cual lañaba la retina y hacía que sus ojos estuvieran rojos por días. ¿Cachai? Las gotitas no le hacían nada para ocultar su vergüenza de sus padres. Y además, hubo un momento era cuestionado por la gente que lo veía en vivo. ¿Cachai? ¿Por qué tiene el ojo tan rojo? Porque antes se encontraba con gente en la calle y le decían, weón, ¿por qué tenéis el ojo rojo? ¿Qué guau te pasó? Lo que le daba más... ¿Por qué me lo contó? Lo que le daba más vergüenza e isolación. Punto tres. Este es lo mejor. Esta es la guinda y la torta, weón. Ahí que viene. Esto es lo que vale la pena ver toda la demanda culiana. El demandante una vez eyaculado en el monitor de su PC causando un cortocircuito y un incendio en el sistema eléctrico de su computador. Y haciendo que el apartamento se le cortó el árbol en el apartamento. No, esta es la guinda. ¿Alguna vez hay eyaculado tan fuerte que se te apaga la luz en el departamento? Ay, eyaculado con mi profesión. ¿Me venís tanto que está en la serie que anda? ¿Ustedes creen ser coomers? ¿Ustedes no saben lo que es ser coomer, weón? Literal. ¿Crees que tu eyaculado tiene un mejor que la mía? Mira. Y ¡pum! ¡Ven a gran fuerte, weón eyaculado! ¡Lantos! No, weón. Estoy seguro que la casi necrosis le dio superpoder. Y que por eso, eyaculado con electricidad. ¡Static shock! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, weón! Nada, pero... Los cristianos tienen razón. La tercera parte de la demanda es efectivamente... Bueno, lo que también dice Aibo. ¡Powergeister! El tipo clínicamente tiene problemas de obstinción con el sexo. El trastorno exilocompulsivo es bien brígido. Entonces... Efectivamente Twitch le ha causado grave daño a esa persona. Así que, igual, siendo como bien objetivo en esto, la demanda es bastante poco ortodoxa. Es bien loca. Pero de que Twitch le causó daño al tipo, le causó daño. Si tal vez marque un precedente para que Twitch tenga que indemnizarlo y regular un poco mejor a sus cambios. ¿Ese tipo debe poder hacer una telepaja? Probablemente pueda hacer una telepaja. Ese guambe... ¡No, weón! Volvió plas para sus cálculos. El mismísimo. Igual, he brígido porque las cambios estuvieron en un área gris. Estuvieron efectivamente un área gris en Twitch. No las podían regular. Y quien hizo que Twitch ya como que regulara un poco más a sus streamers fue Project Melody. La VTuber de Gentai. Que le fue muy bien en Chaturved. Y después que también la promocioné en mi video. Atento ahí, atento. Tres meses más. Y también... Se pasó a Twitch. Siendo una VTuber oficial americana. Y ahí Twitch dijo... Oye, parece que voy a tener que regular estas minas porque ahora están llegando las VTubers. Yo fui el que hizo la demanda. Hermano, ojalá. Ojalá hubiera redactado esta obra de arte. Ojalá hubiera yo redactado esto. Hubiera sido... Primera vez que el Clash hubiera sido tan chistoso. Deja... Que haces un buen pliegue así a la casa. A la oficina, güey. Dice, quiero demandar a Twitch porque me hizo mierda la pija. Por favor, acepto. Acepto completamente. No vamos a ser millonarios, compadre. Imagínate después de estar ahí en el jurado. Aguantándote la risa. Diciendo cada palabra textual. No más preguntas, señorita. No más preguntas, señorita. O sea, ¿cuándo te ha pasado que Iñacular te causa un cortocircuito en el departamento? No más preguntas. Así que estoy muy atento a cómo termina esto. Pero igual porque... Como el monitor... Igual el monitor habrá sido de muy mala calidad porque... No sé, era un terror gamer. Yo creo que señorita fue muy potente. Estamos hablando de que el monitor fue el que se fundió. Según eso gusten. El One se corrió tan fuerte que cortó la luz, güey. ¿Dónde están los ingenieros acá? ¿Dónde están los ingenieros? Ella eyaculó en la pantalla, en el monitor del PC. Y eso causó un cortocircuito. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Realmente yo no sé. Necesito un ingenierista. Toño, teoría de ingenieros. Explícame, por favor. Necesito tu sabiduría. ¿Qué voy a decir? Necesitamos un experto acá. Si querís te invito al Discord solamente para que... Tengamos la opinión de un experto. ¿Cómo Iñacular en un monitor te causa un experto? Un experto en la batería. Bueno, la única forma que se me ocurre que fue por el monitor, es que el One se corrió tan fuerte que rompió la pantalla, y eso empezó a romper el circuito. A veces, cuando me pongo un poco de fuerza, me rompo la piel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El teatro tiene toda su teoría, ya... Su efecto dominó. La fuerza del COO empujó la pantalla hacia atrás y quedó abierta una parte de la pantalla por abajo, y piensa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que hubiera entendido más que las gotas cayeran a la zapadilla y empezó... Y se murió Los espermios confundieron el núcleo con un ovario y embarazaron a la VTuber Y así ni ese es como conoce a su madre Y ese es como conoce a su madre El hunter negro dice, tengo una teoría, ¿podría hacerte esos monitores que tienen orificios? Y saltó tanto la cum que hizo corto ¿Puede ser? ¿Pues cuáles tienen orificios? ¿Los CRT tienen orificios? Los más viejitos, los CRT, los clásicos, esos tienen hoyitos en la parte de abajo Ah, sí O sea que la cuestión saltó hasta ahí Estoy hablando de que la cuestión saltó por la pantalla hasta la parte de abajo Se estupó arriba de la pantalla y caí en la wea así Exacto Y de fondo suena ¡Nadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaㅋㅋ Al tarro O sea que sí tal vez cuando disparó y rebotó hasta el tarro y salpicó el enchufe Eh, pero es que eso es lo más obvio Que le gustan Colpeó el monitor, cayeron la cota a las zapatillas y... Espló todo Bueno, todas las teorías apuntan a que efectivamente la eyaculación tuvo que haber sido muy fuerte, increíblemente fuerte, muy potente. Exacto. ¿Y la flashlight también se incendió o no? ¡Era eléctrica! ¡Era eléctrica! ¡Puedo haber pasado! Fuerte de las indemnizaciones es una flashlight nueva. ¿Tiene haber sido de una pan de smack? No. Yo me pregunto, ¿qué pruebas físicas mostraré en el juicio? Por lo que leí, más que nada las pruebas son por qué tu chifalé cayampa, que está todo por escrito, y que el tipo efectivamente tiene problemas clínicos de que está opcionado con el sexo. ¡Buena, Kaichi! ¡Bienvenido! ¿Se tiraron un peón en Smash? No, pasó algo peor. Tal vez se me dudo en eléctrica. No, el peón se tiró a alguien. El peón se tiró a alguien. El peón se tiró a alguien, lamentablemente. Ya. Empiezo entonces. Entonces, ¿dónde lo voy a matar un eléctrico? ¡Eh! Ya tuvimos suficiente traducción, pero... No, pero... El último... El leonajol era de la... Era de un Pikachu. Mira, probablemente... Vibra, weón. Pañemos con los chistes malos, por favor. Bueno, ya. Prueba de que cortó la luz. No vi la prueba. Tal vez me la salté, tal vez estaba muy ocupado riéndome, pero por lo que leí no había pruebas de que el tipo efectivamente cortó la luz. Tendría que aclararlo con, no sé, testigos, ¿cachai? Sí. Si causas un cortocircuito, podría ser de que a otra gente se le caiga la luz también. Sí, pero ¿cómo ratificai que el cortocircuito se pasó porque el buen comió el computador? Igual yo fuera el juez, preferiría que no lo probaran. Lo daría por hecho nomás. Sí, pero también. No, 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 no tiene por qué probarlo. No, 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 gracias, 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 no, no. Terminamos con esto nomás. Señor, ¿por qué tiene el leonajol? Estamos medio en el juicio. Tengo que probarlo, esto es verdad. Weón, esos cortocircuitos en el tribunal ahora. Estoy comiendo. Estoy comiendo. Tal vez sí. Tal vez sí. Si es uno más fuerte, esto se transforma en el X-Tourney. Ajá. I'm going to vote. Vi que involucraron a Zero. ¿Qué otro de los matches competitivos latinos puede estar involucrado? Mira, realmente Zero no está tan involucrado. Le buscaron algo bien estúpido. Que es lo del Gentile. Le buscaron a uno juez, como el imbécil, ¿lo pueden? Y Zero dijo, no hermano, mira, aquí están las pruebas. Pero he brigido eso porque... Au. Igual no creo que merezca una funa. El hecho de compartir Gentai por Discord. Pero está el elefante en el cuarto de que es que... Si bien tú puedes explicitar que el canal es No Say For Work. Y tienes que explicitar de que aquí solamente está permitida gente mayor de 18 años. Eso nunca va a pasar. Nunca. Va a ser siempre en tu Discord va a haber gente menor de edad. Hablando de alguien que tiene cierta influencia. Porque alguien que es famoso. Y tiene la responsabilidad por consiguiente de comportarse, de cierta manera. Por la influencia que es. No sé cuál fue Zero bien a Weonau. Más encima se lo tomaba muy ligera. Vamos a jugar esta Wall que manda el mejor Gentile. Lo invitó a jugar también conmigo y listo. Y todo el canal sin nadie Gentile, ¿cachai? Acá lo podemos hacer en este canal o en cualquier otro canal. Pura ganancia Weon. No hay ninguna responsabilidad de por medio. No hay ninguna responsabilidad de por medio. Pero tú estás influenciando a los jóvenes que entran a tu canal con todo lo que estás haciendo. Si lo haces público y si eres una figura pública. Siempre hay una responsabilidad. Y si alguno de nosotros llega a ser famoso el día de mañana. Que ojalá yo lo sea. Estoy destinado a eso. Uno tiene que tener en cuenta que tiene la responsabilidad. ¿Por qué chai? No, me van a encontrar los tweets de hace 10 años. No, no. Ah, mi cuenta está muerta. No van a encontrar los tweets en donde digo la palabra con N. Ncaquión. Espera. Ncaquión. A ver, yo escribí la palabra con N. Voy a tener que buscar. No, no. A lo más cuando encuentren mi cuenta. Van a decir este tipo le da like a muchos que está ahí. Y eso es todo. Pero no. Eso era lo retuiteo, hermano. Lo cual puede ser peor porque la lógica de Twitter es muy mala. O sea, tú puedes activar los retweets de alguien. Pero si yo le doy like y el algoritmo se lo quiere mostrar a alguien más. No va a poder evitarlo. Igual, eso solamente si lo ves por la página de inicio. Se lo dijo Alconi porque sale la opción de ver tweets más recientes y ahí no te salen los likes. Ah, ya. O sea, como era antes el algoritmo. Exactamente. Pero igual uno lo cambia y tanto temprano te vuelve a cambiar a lo más relevante, a la mala. O sea, te manda inicio de repente, no sé, si estuviste mucho tiempo fuera de Twitter o de repente, no sé, hubo una actualización de la página o de la aplicación. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias, Weegebot, por hostear con un espectador. Conche de tu madre, voy a bloquear a Weegebot, weón. Siempre hace lo mismo. No, pero ahora somos 15. No, pero ahora somos 15. Ay, bueno. Alguien dijo, somos 15. No, no sé, no sé, no sé. No, pero ahora somos 15. Y te perdí toda la eyaculación nuclear. No. No. De hecho, sí, se perdió todo el meme. ¿En qué me perdí de esto? Te perdiste todo el meme. Te perdiste como leímos una demanda en la cual básicamente un tipo eyaculó tan fuerte que cortó la luz en su departamento. Conchetubane, me pasó lo otra vez Y se manto Twitch por eso Pero esperen, ¿hablaron de lo de Smash o corrieron? No, lo estamos guardando, lo estamos guardando Ah, me estamos guardando Y tengo el statement que hizo el guatón Fluffy Digo, el guatón 0, acá, acá Mata, compadme con 0 No soy tan hueón Y soy muy malo para el Smash 0 Smash, pará, pará Cuando ganó el, el, el Mirá, boludo Pero, conchetubane Sigo sin entender por qué Por qué 0 hizo eso El Fluffy gordo, chabón Este es el Fluffy gordo, boludo No me podés decir que no Este es el Fluffy gordo, no Este es el Fluffy gordo, chabón Este es el Fluffy con 30 kilos de río, 30 Yo era gordo y no era así, cuando niño era gordo Pero cuando niño, ven Ay, yo tengo una foto del Fluffy cuando era niño Sí No, no, la voy a poner en el Discord La está apuntando en el Discord, ¿verdad? No, la tengo apuntando en el Discord Acuérdense Si pesan más de 50 son gordos Más de 56 Más de 56 Ah, sí Nao Sí Gordo, gordo, chancho, gordo Buenas, eh Justamente hoy Mi señora tenía Franco Y dijo Bueno, perro culiao, sale a hablar conmigo Te corto, loco Bueno, amor, sale cibersexo Y bueno Yes, honey Buenas vos, Secro ¿Cómo estáis, loquillo? ¿Dónde está? Buenas, Secro, sigue en España Está en un país de verdad, él Aunque también está en la tierra, ¿no? De nuevo está en el tercer mundo Ah, pero ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el lore del Secro? Porque como que Nunca entendí muy bien Yo sé que fue a España ¿A qué? A estudiar, a intercambio A cogerse españolas ¿Qué fue a hacer? Al mismo tiempo todo eso Graf Agató la foto del Fluminco de la pentejo Yo sabía Buenas, esa es del ¿Qué mierda, hermano? ¿2008? ¿Qué es eso? ¿2008? ¿2007? ¿Qué weala, Guavir? Y tengo Esta Que no sé El contexto Pues ya no me acuerdo Pero sé que la tengo Esa debe ser como 2013 Más me crece Más me crece Y tengo una más Que es buenísimo Esa no recuerdo haberme la sacado Nunca Ay, te la taqué yo Y esta ¿Cómo olvidar esta? Esta es buenísima Ah, esta es clásica Esta es que era de 2017 Bien moderna ¿Por qué tengo tanta foto del Fluminco En mi carpeta de Moemes? No sé En tu carpeta de Axl No sé ¿Por qué te weamos con él? Esto sí sirve Por si lo vas a querer poner en pantalla Después podés poner esta wea Que es como 20 espectadores Esto es relevante Es cierto Esto es relevante a los intereses ¿Cómo estamos hablando de todo menos El tema que está en la pantalla? Pero que se estaba guardando Dije Si vamos a hablar de De plenar Tía falta el horn Sí Falta el experto Falta el experto Sí, sí, sí 20 boludo Ya está más que mi stream De ¿Cómo se llama? Un juego que jugué boludo Red Hat Sí, esa mierda Qué vida roja Qué vida roja Que jugué por 10 segundos la wea Sí, verdad Sí, perdón ¿Abriste la wea y terminó? Literalmente Spearroof Sí, 100% ¿Ven? Pero partamos por inicio Ok Pará, no, no, no Antes de poner el statement de cero Que yo dije que era que cuando Ya lo puse Ya lo puse Ya lo puse, conchito Me da mal la wea Pero Démosle contexto a la gente Hagamos que la gente no sabe Lo que está No sabe ni de lo que vamos a hablar Es como Temazo de presa Random Me pregunta que Necesitamos contexto Acá creo que el que más sabe Es Wankaman Buena parche, bienvenido Buena parche Puede ser Podría decirse Porque, sí O sea, yo no tengo idea de los detalles Vos, Hunter, tenés idea de los detalles Más o menos Más o menos Ok, bueno Tenemos a Wankaman y el Hunter Que entre los dos Hacemos un statement decente Así que ustedes pueden Tenemos un visualizador Y de fondo Fluffy Pero Pero Fluffy tiene música en el stream Sí Por eso Pará Sacale la música Y pone la música del DJ Bot Y te cagamos a copyright Y te cierran el canal Y listo Ya, usen el bot Usen el bot Yo lo manejo de verdad Ok Dale ¿Qué guay pusiste música De Wards and W.U.? Ah, no Black and White 2 Ay, no jugues el juego Black and White 2 Qué buen juego Para, para, para Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Ah, el Pokémon Black and White 2 Yo me refería a Black and White 2 Claro, claro Este juego también es bueno Esos tíos Y puedes tener un furro Muchas cosas Eh ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? De Isatorni Ya sabes Ya sabes ¿Por qué le ponía el clásico de Isatorni Donde alguien declara Un testigo? Ese es el que estoy intentando poner ¿Ese es el que estoy poniendo? No, este es el Ay, no sé ¿Cómo se llama? ¿Opening? No, la opening No, esto no van a investigar Eh 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 Anus de truth No, ese no es Bueno, el anus de truth No, bueno No, cornet No, carnet No, carnet ¿Cuántos culiao se necesitan Para poner un tema de Isatorni? Sí Testimon statement ¿Dison? Ah Perdón ¿Para, qué dijiste? Testimon statement ¿Qué dijo los testículos? Eso mismo Ya, a ver Deja, revisa un poco Bueno, no importa No, 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 no Bueno Empiecen Empiecen con el statement Un guancamán Y Y Hunter Negro Intenten contar desde el principio Si saben que Que Pasaba por orden Por cómo fueron saliendo Bueno, sí Eso ¿Cómo fueron saliendo? Bueno Todo comenzó con Todo comenzó Un lejano verano del 85 Por ahí Están soledad diciendo ¿Qué tal sea un juego de mierda? Ya fue, bueno Mucha de la trompa nomás Y desde mi PC No Ahí está mal porque Acuérdate que Estamos en la plaza Comiendo hamburguesas veganas Recuerden cuando estaba en el parque aquí Comiendo hamburguesas veganas ¿Te acuerdan que yo le hablé? Decía, tenía un cartel que decía Hamburguesas veganas Y yo me acerco Y yo me acerco Le digo ¿Son hamburguesas? Sí Pero son de carne De verdad ¿No? Lo bueno es que me dio Unas de carne De verdad Así que No entendi muy bien Si me recago Y me mandó hamburguesas veganas No, no Que seguramente También tenían hamburguesas veganas Que eso era Más que nada El plato principal Pero también tenían De carne opcional Es que Es que tenía que vender No, porque Es que el río Es cuando estemos hablando De cuál es el mejor Gentai Cuál es el mejor Dujin Ahí metemos Exacto Tiene que ser música No, pero Ya ver ¿Cómo comenzó esto? ¿Cómo se fue? 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 Bueno Pongamos el tema De discusión Ya empezamos con tonoas Ah, la pina A ver, ya La damos tula nomás Yo vi en aquel guatón cero Pedófilo Pa, 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 pa No podés opinar Que vos sos pedófilo Por favor Si yo lo soy El guatón cero También lo es Salve al caballo A ver Ahora toca Bueno, ya está Lo tengo, güey No Voy a agarrar Voy a poner un tema Y no tiene absolutamente Nada que ver con 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 ¿Por qué pone el paper? Música De mansión embrujada Perfecto para hablar De Del smash Creo que está bien muerto Sí Bueno, pero entonces ¿Qué mierda va a hacer el smash? Bueno, pueden Pueden Introducir el tema Por favor Portamos por el video Se quedan callados Los giles Están grabando 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 Y con música De miedo Y entonces El botón cero Se come una burquesa vegana Y entonces Se come una burquesa vegana Una gracia Y pierda Bueno, no es Brasil émico loco Bienvenido Tengo que vender Un persona Time ¿Qué pasó con el Evo? Murió Fin Pero cuente ¿Qué pasó? Obres la chucha Empiecen por Eh Los jugadores de smash Porque ellos fueron Los primeros en caer Empezó el smash Y después se cayó todo Exacto ¿Cómo empezó lo de Smash? Bueno, empezó que un jugador de combustible, Capitán Sack, que mejor conocido como uno de los gones, un main bayoneta, el mismo conchador que el de la final del año antepasado, donde estuvieron como un minuto y medio las bayonetas cargando el ataque. Mira bayoneta, bien degenerado. Sí, fue horrible. El tipo llegó y dijo voy a colocar un testamento, o sea, voy a testiguar sobre lo siguiente. Un tweet longer. Un tweet, un tweet longer, ahí específico que tal otro jugador de competitivo, que es Nairo, que de hecho tiene su canal de Twitch, el tipo, habló de que el tipo lo abusó sexualmente de él, directamente. Tuvieron relaciones. Ya. Carnales. Ah, el pibe todo empezó porque, el pibe este empezó diciendo, ah, me violaron. No, 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 no. El tema es que, claro. El pibe empieza diciendo, eh, a ver, yo no quiero que cancelen a Nairo, pero, pasa lo siguiente. Yo, en, puta, hace 3 años creo que dice, él tenía 15 años, Nairo 20, dice, yo me tiré encima a Nairo y le chocó el pico. Ya. Queriendo. Me tiré encima de él, abriendo la boca abierta. Eso es muy importante. Queriendo. 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 Voy a avanzar haciendo así, aaaah, si te la chupo va a ser tu culpa. Ok. ¿Y qué pasó con eso después? Es menor de edad. Ya, ¿y qué pasó después de eso? No, directamente, el tipo es menor de edad. El Capitán Sack es menor de edad. Yo no entiendo, tipo, ¿qué ganás diciendo, yo le quise chupar a este chabón, la pija, y se la chupé? No, él no, él directamente lo hizo. El tema es que el Capitán realmente no fue cancelado. Ah, entonces. Eso ahí claro. Ah, listo. Pero, Hunter, la puta que me parió, me dijiste que sí fue cancelado. A ver, yo leí, a ver, yo leí claramente, la montaña de texto que me hizo leer este coche de tu madre a las 4 de la mañana, y decía, Yo fui, y le chupé el pico, yo inicié todo. ¿Tú, el Hunter? ¿Cuál es el puto problema? Ok. Ok. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Le chupé el pico. Qué bueno. El problema es que tenía como 15, 16 años. Después decía que Nairo, sí, tenía 15, 16 años. Y después decía que Nairo y su hermano, consistentemente le pasaban plata para que no lo dijera. Ok. Eso está bueno. Eso está bueno. Lo sobornaban. Lo sobornaban el pico. Lo sobornaban para que no se sepa eso. El final se supo. Pero ahora, no. Sí, sí. Sí. Sí, después que el otro jugón que está con, que habla normalmente con Nairo, que el Keitaro, también metido en la jugada. Empezaron a caer de un poco, y bueno, eso es por lo menos uno de los temas. Sí. Exacto. Porque el segundo tema es con esta cuestión, con esta comentarista, que es la Sinipay. Sinipay, creo que se llama. No sé. La chica by, o una chilena. Que es la tipa. No, Sinipay. La cosa es que la tipa acosó sexualmente a un chico de 14. O sea, en ese momento el chico tenía 14, la tipa tenía 24. Sí. Que tiene como cinco guayos y se va a hacer review bra. Sí, acá tenemos un buen bra. No, bueno, parece el guan que hackeaba la página de Carly. Foto del pendejo. Aquí tengo la foto del pendejo. Y foto de la guacha. Che, si yo tuviera 15 años también me gustaría que me persiguiera esta guacha. Pero no, sociedad machista no está mal, gente. Decontruyámonos, está mal. Pedofilia, malo. Caca. Exacto. Ese chico, con esa apariencia, la tipa con 24 años, llegó y acosó sexualmente. Mira, le gusta el Shotagon. Sí. Ni un novio. Claro. Y lo gracioso es que la tipa actualmente hasta el día de hoy todavía no ha dicho nada. Sí. O sea, se mostraron todas las pruebas y toda la cuestión. La tipa no ha dicho nada. No ha puesto un statement. Un crack está bien. Imagínate que eres hijo de puta y yo estoy medio... No, ponelo al lado. Replazá al chabón que lo está mirando por la piba. Espérate, espérate. Estoy poniendo mi cara arriba. Ahí está. Listo. Perfecto. Sí. Es que... Sí, sí. Bien gracioso el chistoso de la cuestión. Ah, Chotacon. Eh... Sí, el... Chota con la... Con la... Locoa. Pero no. Esto es... Jajaja. Pues muy chistoso. El pendejo tiene traumas. Exactamente. El chico está traumado. De verdad. Le quiso meterle... Sí. Ay, qué bueno que está. Ok. Ahora no... No, este pendejo no es el mismo pendejo... Que lo que pasó... No, no es el mismo... No es el mismo de negro, no. El otro es Capitán Sack. Ese es otro jugador. De ahí... Que tenía como 10 años cuando pasó. Exactamente. O sea, lo que... Eh... Esta cuestión del... Lo del chico con la tipa... Eso fue cuando el tipo tenía como... 10, 14 años. Ok. La tipa teniendo 24... Estaba metiendo 11 años. Ganó traumas y perdió la virginidad... Me parece un trato justo. Yo te digo... Desde mi experiencia... Que tuve la misma experiencia... Que no... No vale la pena. No vale la pena. De hecho, como dicen que... Ese mismo va a estar en su acción. Siempre. El Carlos también puede... Comentar sobre eso. ¿Yo qué? ¡Ah, bueno! ¡Ey! ¡Hablan de tronos! Estamos hablando de... Perder la virginidad... A través de una violación... Y aparecer este chabón. ¡La ninemagia! ¡En su esplendor! ¡La gran magia! Oh, hermano. Que chucha. ¿Qué está pasando? Quiero más contexto, Juan. ¿Qué está pasando en este lugar? Estamos hablando de... Estamos hablando de... Y por consiguiente también de pedofilia. Sí. Y de todo lo que está pasando. Ah, por la weá de... Todo lo que pasó. Por todo. Ay, pará, Carlos. Decime que te... Vos, tipo, si... Yo te pido que cuentes lo que pasó. ¿Lo podés contar? Porque el Wankaman se explica como el orto. Lo quiero mucho, pero... Son muy lento, boluda. No, mira. Lo explicó bien, pero fue esa guay de los Simpsons. Ah, lo que pasó... Respecto a Smash? Sí. 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 Ya. Tipo, ¿te comiste eso? Para, tipo, más o menos estar bien informado y decir, ah, primero pasó esto, después pasó esto... En resumidas cuentas... Mira, en una cacho, no sé yo a toda la noticia, pero en resumidas cuentas pasó de que ahora están hablando unos casos de las personas que están como metidas en la comunidad tanto de Smash como de Evo y muchas figuras públicas que están hablando como del escándalo que pasó en Hollywood. Están empezando a hablar sobre acosos y problemas sexuales que tuvieron antes, cuando eran menores de edad, y las presiones que tuvieron para guardar silencio. En este caso, por ejemplo, la mujer que está hablando, cuyo nombre no tengo idea, tampoco sé cuál es su autónimo, sólo sé cuál es su cara, porque salió en la noticia de la porcentaje de la porcentaje de la noticia... Sinipada, hay una cosa de... Sinipada, hay una cosa de... En el caso de ella era que se fue con un pendejo de 14, que una vez que ya hizo lo suyo, digamos que estaba en un carretito, creo que se besaron, no sé qué weá tocaciones, un montón de weá no sé qué chucha, porque no quiero declarar más cosas... Posterior a eso, esta mina le metía presión al cabrón para que no dijera nada, porque eso significa que sabía lo que estaba haciendo. De hecho este tema da para mucho Creo que llegué tarde No, recién empezamos Esta media hora me estuvieron esperando a mí Porque me llamó mi señora y yo dije Ah, cibersexo, vamos a darle Y ellos empezaron a hablar de la demanda Hablamos de la mejor demanda Que le hicieron a Twitch porque el tipo Yaculó tan fuerte que hizo un cortocircuito Y le cortó la luz al departamento Este tema da para mucho de que hablar No solamente por el La caga que está ahora Habla en general Habla en general de un montón de cosas Podía guardar el tema desde muchos factores Uno, podía hablar del factor que siempre hay Como un patrón en común, me he dado cuenta De que cuando llega mucho poder, llámese fama, dinero Lo que sea, pareciera que a la élite Poderosa les gustan los cabros chicos Porque cada vez que hay algún problema De esta índole, siempre hay que Vincular a la pedofilia, o sea, una persona con poder Comienza al tiro a abusar de vulnerable ¿Es una condición que humana, bueno, esa mierda? ¿O simplemente será porque, no sé, bueno, está de moda entre la élite? Mira, hay dos opiniones con respecto a eso Ahora, sobre todo en internet Se está discutiendo, se está forzando mucho El hecho de que O sea, o por chisposting O sea, por tema científico De que el hombre efectivamente Prefiere a las cabras chicas Y se me mea mucho por eso porque Como siempre se ha sabido Tú no puedes hablar de eso seriamente Si tú hablas de eso seriamente Tenés a tildar al tiro de pedófilo De hecho, es el En este caso fue al revés Quien habló más de eso fue Román Polanzi Román Polanzi Que puta que es de genera ¿Y qué es ese weón? Román Polanzi Hoy en día, de hecho Vos solamente digo que está relacionado Con la cultura de la cancelación Que es una wea muy tóxica Que está ocurriendo a nivel mundial Por el hecho de que no podía hablar de nada Que esté en contra de lo que sea De lo que la masa opine que esté bien O aquí esté maculado delicado Cuando la realidad siempre ha sido delicada Siempre han pasado wea Hablamos de una historia humana Que va por la mano con asesinatos Weón incestos Casos culios de injusticia Que hasta el día de hoy Siguen ocurriendo Pero que lo están tapando Con polémicas como esta Para que estén ocupados Discutiendo de wea De una mina con pelo azul En vez de que nos estén cagando Y como se llama Si, está la equivalente A la secupe Y está experimentando con animales Pero le importa una wea O sea, además no es que Perdamos el tiempo con esto El punto está Es que la cultura De la cancelación en general Ha provocado Este tipo de caos en general Y yo sé que suena Sé que suena como El abogado del diablo Porque no puedo tampoco No puedo decir Que lo que hizo esta mina O lo que han hecho Está bien O sea, está mal Es un hecho weón Está como el pico Pero Dentro de todo Todo ser humano Va a mandarse a cagar Y es un hecho Todo ser humano Va a mandarse a cagar La única diferencia Es que ellos fueron famosos Y cuando vos erís famosos De una u otra forma Van a sacar A lustos cagar Esta cagar fue grave Sí Pero hay weónes también Que se mandan a otra cagar grave Y no le han pasado nada Porque no saben quién es Y fin Ahora respecto a esta polémica Guachín Respecto a esta polémica En cuestión Muy turbio La reflexión de Carlos Pero recordemos que un sabio Dijo una vez Se me para Con niñas Chicas Weón Weón Y también estuvo en poder Y también dejó la cagar Sí Justo Esta vuelta fresquita Porque venía hablando Venía hablando Hace menos de una hora Con el El Pino Si estamos conversando Justamente Este mismo tema El Pino El Pino El Pino Y bueno Que vengan los conchetumores Porque no viene Estamos conversando Justamente Se traelo Ven Tuve la bebida Hay que ¡Aaah! ¡Pero sí que yo! ¡Giles culiao! ¡Gracias! ¡Se grabó la suscripción! ¡Aaah! 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 Están ocupados El punto está En que estábamos Conversando Esa weá Y llegamos A la... ¿Cómo se llama? Habíamos llegado A todo ese tipo De conclusiones distintas Primero que todo De que si no querés Que te funes No tenís que Preocuparte Que no te tengan malas Porque siempre Va a tener un error Siempre va a haber Una hueca que te sacan en cara Lo otro Es que Más enfocado A lo... Justamente Con lo que citaste Del video de Bardock O la edición de Bardock Es el hecho De que Pasa Que En este contexto De que de golpe De un año para otro Prácticamente Para la velocidad En que ganaron Popularidad Los videojuegos Y el eSports En general Hablamos de una comunidad Que es incipiente En los medios Demasiado incipiente Hablamos más encima De una comunidad Compuesta principalmente De ñoños weón De nerds Weón yo soy un puto nerd Yo soy parte Prácticamente de esa comunidad Porque Yo fui un weón Que era víctima de bullying Que uno salía de casa Jugaba todos los días Videojuegos Y de repente Se vio formando un autógrafo En este caso Es un nivel demasiado Que se extrapola A un nivel exagerado Weón Porque ya Hablamos de medios Grandes Marcas de por medio Weón De fama Conchetumadre Fama Pero fama For real Weón Y ahí empiezan A cometer Este tipo de caga Que con los años Se dan cuenta Que no se deben hacer Y quizás se arrepiente Y quizás aprenden Que es una mala práctica Y nunca más lo hacen O quizás lo arreglan Bajo de cámara No sé si será el caso No tengo idea Pero ¿Qué es lo que queda en la gente? ¿Qué es lo que queda en la masa? Lo que queda en la masa Es Este weón Se mandó una caga No hay que seguirlo Nunca más Y olvidando que Todo ser humano Se manda a caga Como reitero No estoy defendiendo a nadie Estoy diciendo Basta Depende la caga Depende la caga Sí, por eso Depende la caga Porque uno cancela a alguien En la vida real Somos chilenos Aquí se dice funa Funa Hay una caga Por ejemplo Es más chica En comparada A esta semejante Zorra que quedó Hay una caga Que es más chica Por ejemplo O mejor dicho Una caga Que parecía chica Pero que se agrandó Otro antecedente Que me involucra Más que esta mierda Que es lo que pasó Con el creador De Skullgears El Max Z Sí Ok ¿Qué pasó? Socialmente un imbécil ¿Quedó aclarado? Lo hablamos ya Pero tirlo de nuevo Porque lo tocamos con la mierda Sí Lo que pasó Es que ese weón Como reitero Por tercera vez Ese weón Socialmente un tarado No sabe cómo Hablar con las personas Prácticamente Hace comentarios incómodos Chistes De humor negro Que les sale mal Y terminan siendo Súper desubicados Pero no es que el weón Realmente está haciendo daño No es que el weón De verdad está involucrado Como en no sé Pues en asociaciones Weón racistas O en asociaciones Culeadas Misógenas Ni nada El weón simplemente No sabe nomás Cómo expresarse bien El weón sabe programar Sus juegos Y hablar al respecto Fin ¿Qué pasó? La weón La gota que rebasó el vaso Entre un antecedente Completo De situaciones incómodas Sociales La gota que rebasó el vaso Fue que vio una mina bonita Una steamer famosa Que estaba jugando su juego Y el weón La misma cosa que estoy diciendo Un ñoño Que de repente Se vio con mucho poder Y dijo Y puta Esta es la mía En volá Puedo jotearme esta mina Lo hizo tan mal Concha tu madre Tan mal Pero tan mal Que la mina Se sintió Terrible incómoda Y lo funó Porque pensó Que no sé Pensó que el tipo Era un acosador Alguna cosa Cosa que Si vos te ponés a pensar Al nivel macro Pasa casi todos los días Cuántos weón No sabe hablar a las mujeres Pero considera Considera Que la mina Partió en la conversación Hablando de DCM Y aún así Se incomodó tanto Que se tiró para atrás Y lo funó Sabiendo como era la circunstancia Y la mina obviamente Pescó las screenshots De esas conversaciones Las publicó Diciendo Este weón Me incomoda tal cosa Y cagó Sumado al antecedente De un montón de comentarios Desafortunados del weón Cagó Su carrera está muerta Ese pobre hombre No tiene ningún espacio En donde poder Esplayarse nuevamente Incluso sabiendo Que hizo un juego Realmente exitoso Cagó ¿Por qué? ¿Por qué no sabe? No supo cómo Cómo Desenvolverse socialmente Y esa weá Te condena hoy en día Te condena con la cultura De la cancelación Porque ningún weón Se va a sentar a pensar Como estamos hablando ahora Nadie ¿Por qué? Porque la masa está preocupada Este weón dijo esto Es más fácil sonarlo Es blanco o es negro Nadie empatiza en nada Ese es el punto Y esa es la weá Que te caga Que te pone tan nervioso Como creador de contenido En general O como un weón Que no sé Que puede ser considerado Una figura pública Y El ambiente está tenso hermano Esa es mi conclusión El ambiente está tenso Y hace falta Una cultura general De explicar Que weá está pasando Gracias literal trash Por mostrar los DM Porque efectivamente La mina lo hizo público Creo que los puso por Twitter Fue una conversación bien larga Pero puse la parte final Nueva porque al final Evidencia que Es bien incómodo Recibir los comentarios de él De brain inside the lady Es que lo entiendo Es que lee eso boludo Es muy turbio No, no quiero leerlo Es que es incómodo leerlo Es como Es como que me intenta Echabullar De hecho y de dicho Es de hecho y de dicho La definición de cringe Es como que no Ay, soy como la mierda No le digo nada En el chat Pero es que Se están hablando muchas cosas Al mismo tiempo El Ferp Bueno El Ferp Julián El Feben Se fue fundado por judío Jaja También sí Eso fue porque se filtró La reunión por Zoom Que hizo Que básicamente evidenció Que hay cierta Editorial Periodística Para hablar solamente Pro Israel Obviamente Si no es judío Hablar también más Pro Israel Pero Es evidencia Es bien turbosa Es mucho texto Para chamucharse Una mina Mucho texto No, es mucho texto Sin sentido Como, no Es como Eh No Empieza como Asterisco Asterisco Piensa como Responder asterisco Es que es bueno Y pudiste sentir La ansiedad En sus palabras Bueno Lo único que quiere ese hombre Es que esa mina Le contestara O lo viera como Alguien interesante Con quien hablar Ese pobre hombre Bueno No sabe Como chucha hablar Así de simple Sus fideos Sus fideos Todo en el suelo Su carrera de fideos Fue la razón Por la cual su carrera murió Se entiende todo Igual Se entiende como Imaginate Sos una mina Sos streamer Cuanta gente te quiere Echar mucho por mensaje Muchos Solo que esta vez te llega Este mensaje De un chabón Que es famoso Que es el creador Del juego Que vos estás jugando Yo también me sentiría como Uuu Que es esta wea Que está pasando Pero es raro esto Porque ya Ya jugaron al abogado Del diablo Pero démoslo vuelto De nuevo El mismo ejercicio De vuelta Tú puedes ser Inadaptado socialmente Puedes ponerte nervioso Y decir cosas Que a lo mejor Te diste cuenta tarde Que estaban mal aplicadas Pero el chiste De George Floyd ¿Es Lloyd o Floyd? Ya se me olvidaron Se me contraron los nombres Floyd George Floyd George Floyd Tú puedes decir Que la situación Estaba tensa Y quieres alivinar Un poco esto Con un chiste Pero Derechamente Citar a alguien Que murió Y que causó Un estallido social Sobre todo Cuando eres alguien Tan inteligente Para poder ser Programador oficial De un buen juego De peleas No sé Cómo te crean Y hay para pensar Que era buena idea De verdad No sé Lo mismo que hablaron Antes sobre Puedes ser ñoño Y después de tener poder Y aplicarlo mal Pero lo he dicho 20 veces La situación con cero Si tú de repente Vas a tener mucha influencia Tu sentido común Te dice que tienes Una responsabilidad Ahora con toda la gente Que te está viendo Y no puedes hacer Las cosas que puedes hacer Que quieres hacer siempre Cualquiera de nosotros Si gana Un millón de seguidores Por Twitter El sentido común Te dice que tienes que dejar De retuitear gente Y comentar cualquier hueá Con memes Porque te está viendo Demasiada gente Y aún así hay gente Como Elon Musk Que dijo Oye las acciones de Tesla Están muy altas Y causó que perdiera Millones de dólares ¿Cachai? Por un meme Que tú ya no puedes Darte el lujo a hacer Un problema muy importante Es lo que dijiste Estás ya asumiendo Ahora ya saben Porque no hay No se puede Y por real Es un contexto En el cual De verdad no tiene ni idea Y esa es la hueá Es la responsabilidad De cada uno Estoy de acuerdo contigo En los aspectos Es la responsabilidad De cada uno De saber que tiene que decir En el nuevo contexto En el que está Porque es verdad Hay más gente Que está escuchando Hay una responsabilidad mayor Porque ya eres una figura Pública Ya eres famoso Eres una persona Que te guste o no Ya está ahí Ni hay que saber Cómo lidiar con ello Pero ¿Cómo se llama? Pero esa hueá No sé En el caso Por ejemplo De la cultura La funa De sacar Por ejemplo Antes de que tuviera Esa responsabilidad O antes de que estuviera Bajo ese contexto De sacar hueás Como de no sé Da un ejemplo 15, 12 años atrás Solamente para cagarte El actual yo ¿Se justifica entonces Su falta de sentido común actual? No, esa hueá No Porque es como igual Una malicia Se ve como una mala intención Simplemente por el hecho De ver caer a un hueón famoso Claro Sí, esa hueá es cualquiera Chau Esa hueá es cualquiera La gente cambia La gente se da cuenta Los tiempos cambian En 10 años Pasaron muchas cosas Boludo Imagínate en 10 años más No, eso me parece muy va En este año En este año Han pasado muchas cosas Imagínate 10 Y íbamos en la mitad Vamos en la mitad En medio año Ha pasado muchas cosas La cuarentena Hace que pasen muchas cosas Boludo Para mí tiene que ver eso Este es el verdadero coronavirus Somos nosotros Es que no tenemos El malo que sea afuera No salimos afuera No tomamos aire Estamos todos El tiempo cerrado A lo más Una cabra chica Decís Me para Y bueno Eso pasaba también Antes de cuarentena Pero no cambiamos Nada de hacer esto Sí, no cambia Pero voy turbio Pero intentemos Seguir informando Porque Mucha analogía Pero la gente Todavía no sabe bien Lo que pasó Oye, si yo Tengo que preguntar algo ¿Qué pasó con Cero? Porque yo sé que ya La comunidad de Smash En general Pero no sabía Específicamente El nombre Cero En este caso ¿Qué hueá pasó con él? Que lo están haciendo pico Ya mira Lo explico una vez más Por mucho Por mucho cringe Que me dé Cero Yo tengo que defenderla acá Porque creo que La funa que le hicieron Fue exagerada Aunque fue Por falta de sentido común Como hemos dicho Por vigésima vez De que es que En su servidor de Discord Hacía pelotudeces Como decir Ah, vamos a jugar No sé Un ejemplo Board Game Online Con los cabros Y vamos a invitar Y vamos a invitar A tres personas ¿Cachai? Compitan Quien me mande La mejor imagen De Gentai La que me guste más Va a ser invitado A jugar conmigo Entonces Hacía que el canal Se compartiera en Gentai Y tú Siendo figura pública Tienes una responsabilidad Y bla 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 Y no pude hacer Esa hueá Derechamente Ah, es porque Me gusta el Gentai Ah, pero si Jarman Lo hiciera A Jarman no lo fuera Y ahora que hay más gente Lo voy a repetir Pero si Juan vive de eso Tú puedes decir Que el canal de Discord Es no safe for work Tú puedes decir Que están permitidas Solamente a la gente Mayor de 18 años Pero sabes que En la práctica Tu Discord Va a estar lleno De menores de edad Porque ahora Discord Se convirtió en una herramienta Para abusar de menores de edad Y listo Una es a nuestro Discord Cabro Pero una advertencia Debe ser suficiente Para decir Cabro No se metan a esa hueá Es que hay una advertencia Eris mayor Podí Menor no No entretí a esa hueá Si vos entres Es tu responsabilidad Nadie ve que esa advertencia En el manual Vaya a ser responsable Igual El mismo Discord Te pone la advertencia Este canal Está marcado Para menores de edad Si entra Solamente Se vive mayor de edad Si no Trata de ignorar Este canal Es la advertencia De las páginas porno Es ese Si, eso iba a decir Quien tiene la primera piedra Si, no Quien vio porno Exactamente Pero al decir Si Ya me está sacando La responsabilidad A mi Porque vos dijiste Que era mayor A ver No se puede comprobar Que la persona De traer la PC Es mayor o no Si, no Para eso está Esa advertencia Para este tipo de casos Para evitar que se te acuse De algo Porque si Antes de que te digan De que no Este momento Haciendo esto De que si calma La chanta La moto Conchetumare Yo tengo una advertencia Que dice Que si voy Menor No podía entrar Si vos entraste Iguales Porque vos Vos eres mentiroso Y venís Con mala intención A cagarme Por desgracia Antes de que Antes de que me volan Entrope Por desgracia Eso es lo que están hablando Muchos artistas No se se for work En Twitter Aparte de que Su advertencia Y su descripción De la cuenta Diga que Están haciendo Cosas no se for work Igual ellos A mano Tienen que ir buscando Sus seguidores Y matarlos A los que Se pueden comprobar Que son menores de edad Porque realmente Están muy Cagados Contá lo de Lo de Los exámenes ¿Qué? ¿Lo de los exámenes? Que Un Artista no se for work Tiró a Bueno Todos los que tengan exámenes Ahora Viste Los pibes Están en secundaria Pásenla bien Les deseo suerte No sé qué Y todos los que le contestaban Gracias Voy a hacerlo mejor Baneado 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 Pío Alto Power Eugenio Pero Pero Diez paso adelante ¿Eh? Ya pero aquí es lo que iba a decir antes Cómo funcionan las actuaciones fiscales Sobre todo en el common law Sobre todo en Estados Unidos Va muy de la manera En el cual Si tú estás dejando El material Riesgoso disponible Tú tienes una culpabilidad Por ejemplo El caso donde Un pago de encubiertos Fue una tienda de comics Que no sé En qué estado De USA fue Y tenía una sección Para adultos Y esa sección Estaba banida para los niños Pero solamente porque El guión fue Y la guía estaba cerca De un colegio Pilló el agua Y dijo Ah le estoy vendiendo por los niños No pero es que Si no funciona No es que te vayas preso Y así funciona mucho La justicia gringa Es tan simple como Dejar el material disponible Para que tú tengas Una culpabilidad A eso Y todas esas advertencias De ser en mayor de edad O no Realmente le hacen caso Omiso Y nadie la pesca Porque es muy fácil Saltarse a esa huella No hay ningún control aire Y por eso Y por eso Y por eso Esa 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 Cosa que pasa En todo tipo De Producto De hecho Pega pasa demasiado Que la gente No lee el letrero Y se muere Entonces Aquí tenemos que Defender más Dice Cajacer Está abierto ¿Al consumidor O al proveedor? Mira La respuesta siempre es En mi caso Es el consumidor Que el consumidor En lugar de O sea Va a su bola Directamente No 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 se da cuenta Si es que Está disponible El servicio O no Y se queja Cuando Y claro Se queja Es normal Uno Que se queje De repente Si dan más servicio Para gustar El tema Es cuando El cliente Pide algo Que No te da el servicio O que directamente El cliente Pide Pide algo Que va En contra del servicio De la persona Ese es un problema Si bien es minúsculo De momento Del de Ah No leo el letrero De la caja Dice Caja de solo tarjeta Entra a trabajar A que me acepte El efectivo No Igual Pasa Enormente Igual Con ofertas Con todo lo que es La publicidad En sí Es un problema Que Poco a poco Vas calando Después con toda Esa cuestión Que ahí Se enlaza Obviamente Con Con lo de Ah Estas secciones De solamente adultos Pero Vive Estás cerca De una escuela Te vas Pero eso igual Vamos de vuelta A eso Basta con dejarlo Disponible Para que tú Tengas toda la culpa Exactamente Siempre asumir De que la gente Es estúpida Y algo que hasta a mí Me cuesta Porque yo asumo Que la gente Tiene ese Mal O sea Es el dilema Del servicio El servicio A todo lo que hay Que todo producto Que hay que Dar al cliente Tiene que ser A prueba de idiotas A prueba de homogélicos Caja Como en los programas Que hacemos No ven A Es que sí Como Pero grabadores Tienen que hacer La hueá A prueba de imbéciles Es que parece Que todo Todo tiene que ser así Todo En diseño En literatura En programación Todo eso No hay No hay límite Para la estupidez humana Exacto El simple hecho De leer solamente El precio De un producto Y ni siquiera Ver si era El mismo producto Eso ya es Un claro problema Chile cambió La hueá O sea Directo Que va a decir Con dinero Bueno Pero pará ¿Qué pasó con el esmalte Entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, nos despertamos un poco Pero estamos haciendo Un recar de todo Pero va por ese lado Por ahora tenemos Un pibe Que fue violado Por otro chabón Cuando tenía 14 Y otro pibe También Más o menos 14 Que fue violado Por una mina Esos son los dos Que tenemos Eso es Desmantar Porque Eso es más Hay algo Pasaron cosas más O sea Pasaron en Fighters Pasaron en Skulgers Pasaron en Si yo quiero Que sea El boludo ¿Cómo va a pasar en Skulgers? Si lo juegan dos personas Boludo Lo juega el Carlos Exacto Y el Carlos Carlos Me masturbé sin querer Sin querer hacerlo Cuando fui menor de edad Y no me di cuenta Ya pero Hiciste un cortocircuito Mal chaval Si no hiciste un cortocircuito No sirve Combucionero Ah si Lo de Joey Cooler Que es el Organizador de la Evo Bueno La Evo Ahora Exo Pero Fue tan grosso Lo que pasó Que sé que Lo acusaron ¿De qué? De violador ¿De qué cosa? Lo acusaron A ese señor Pero Cancelaron la Evo Porque todos Tipo Namco K Con todas las huevas Empezaron a Pum 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 A bajar de la Evo Tipo No hay Evo Cero Evo Cero 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 Sé que fue acusado De abuso sexual Pero no sé de qué Así que voy a hacer Como cualquier persona Normal y lo voy a googlear CEO de la Evo Mientras ¿Qué tal? O sea Algo En general En general El tema Que Claro Al descubrirse todo esto Las empresas Que estaban Dentro de la Evo Que son Namco Capcom Y Arc System Empezaron a ver Todo su función Y dijeron Ya Vamos a sacar Nuestros juegos De acá Porque no queremos Estar relacionados Con esto Lo cual es Entendible Cuando era una empresa Bueno Una persona racional Directamente Bueno Fluffy Nos acaba de mandar Por interno Mi abogado Al Chabón Jefe Este La Evo Pidiendo Digpicks Muchas gracias Al Literal Trash Chabón Un genio Todo el pito Se ha relajado Dos veces con Lo de screenshot Hace 20 años Cuando era dueño De las arcades Importantes Que eventualmente Evolucionaría Evo Y que más Hijo de puta Ah Le pagaba a los niños En las juntas nocturnas Pides que querían Ser parte de la FGC Para que saltaran En bolas A las piletas Uy Conchitumare ¿Vieron como leí Piscina En vez de piscina Leí pileta Les cabe Chilero de mierda No voy a decir Piscina En lugar de piscina Así que Si Lo siento Soy un pelotón Es verdad Es que quería ir a alerdear Pero te caí Si Yo me caí Pero pite el palito Muy fuerte Para Mortal Kombat Fue el primero ¿Qué pasó con Mortal Kombat? No, no Que Mortal Kombat Fue el primero En desligarse Ah, en irse Si, lo sé Si, en Netherreal Y bueno Yo iba a decir Midway, boludo Midway está más muerto No, Midway No, es Netherreal ¿Qué le pasa con mi Con mi pileta La cosa que vamos a hacer esto Estos pelotudos Estos chilenos Piscina No, encima Netherrealm Está en En Problema actualmente Porque supone que está Es una empresa Ahora que está a la venta ¿Nedalrim? Si O sea O sea Los 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 Warner Bros Están Warner Bros Games Está en 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 Venta actualmente Warner Bros Games Involucrado a Certo de Estudios Netherrealm Y no sé Y otra wea más Exacto Si Los estudios Los NEDALGRAM 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 Y el proyecto En cualquier momento O Microsoft O Sony Se los compra Para que No son para No son para No son para Vamos Nintendo Vamos Nintendo Por ese Scorpion En Smash Vamos Nintendo Dale eh Dale 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 Scorpion contra Ken Weón Weón Mi sueño De infancia Se viene Se viene Ya está uno Falta el otro No Si Evo se canceló Es que Nadie iba a ir Después de esto No 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 Después de esto No hay Evo Quizás ni el año Que viene Pero si ya no hay Evo No va a haber Evo Nunca más 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 de vez que cambiarle El nombre Con un nuevo representante Si No hay Evo Va a tener que tener Otro nombre Eso es lo que pasa Cuando Me hago las ilusiones De ir Y al final No puedo ir Por su vaca Es por tu culpa Hijo de puta Por tu culpa Y tenías oportunidad De ir Y la cagaste Soy como una mosca Con lo que toco Lo cago Por la concha De su madre No pero Mira el lado positivo Esta vez no fuiste tú Fue el mismo creador Del juego La cagó Fue el creador De tu juego Del cual vos sos El top número 10 Yo creo que ese chabón Nunca se esperó Que el top 10 Va a ser un chileno De mierda Y ahí está Yo creo que Nunca se esperó Que alguien jugara Pregúntale a Sakura Sí, también Ay, la cagó Ay, el Smash 4 Que es el ganado El chileno La puta madre What the fuck is Chile No les dieron nada What the fuck is Chile What the fuck is Chile ¿Por qué se saca mi comida? ¿Puedo practicar tanto Para que la what de Evo Se cancele, buen? Hay gente que practica Todo el año, buen O sea Es como las olimpiadas O sea, encima Tipo, se había cancelado Por coronavirus Lo iban a hacer online Llegaron a cambiar Tipo El Skullgars No sé si va a ser en consola Lo cambiaron a PC Todo el Kivolomo No sé qué Ahí se viene No sé qué Funado No uno Todo Funado Funado Funa en cadena Chabón Adiós, adiós, adiós Funa en cadena Boludo Empezó chiquito Y después Y yo así como What? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Conchetumadre Y para acá No jugábamos Muchos fighters Empezó con Empezó una fiesta Una fiesta de borrachos De Smash Y acaban Cagándose en toda la Comunidad de juegos de pelea Cagón todo Todos El último evo No lo ganó El último evo De Dragon Ball No lo ganó El furro Dígame que no No Lo hicieron mierda Lo corto Ah, listo Sí, lo hicieron mierda De hecho Esa partida Fue muy Esa partida Se sintió muy Enibes Parque la redundancia De que Dragon Fighters XD Pero Estaba Estuvo muy buena Sablea Pero es que SonicFox Es un buen villano Porque es muy odiable Ni eso Ni en la World Tour Ah, el señor Diego Es amigo mío Sabe de juegos de peleas Así que quizás Bienvenido, Diego De hecho, sí Iban a anunciar Street Fighter No, Street Fighter 6 No le voy a anunciar No, le creo No, no Porque están Trabajando ya en 5 DLC 5 DLC Para el Street Fighter 5 Si no ponen AQ En el Street Fighter 5 Vas a ir diciendo Juego de mierda Deja tú Adán Y Adán Son lo mismo Son persiguidos Pero no tanto Son lo mismo Pero igual Ya se Ya se liquió La lista de personajes Y ninguno Adán Ninguno Ah, la puta madre Puta abajo tienen Ah, pero Sonera Rose ¿Quién era Rose? Ah, Rose era La sextona de Street Fighter 4 Toda la cuesta Madre Puta madre Son todos ¿Quién mierda Rose? Cague ahí Eh, una señora Una BILF De Street Fighter 4 Ah, ¿por qué no crean Gente de los 3 El 3 El 3 El 3 El 3 El 3 El 3 Bueno Metieron al jefe Final El 3 Y el 3 Beta Y el 3 Omega Y el 3 Omega Y juntos Somos ¿De Super 3? Yo soy Joté Encontro que los juegos De esos De Street Fighter 3 Alpha Y el 2 Entre el 2 Y el 3 Tenían personajes Muy interesantes Los mataron a todos Hicieron wea en el 4 Y el 5 Que no sé No me interesan Se supone que el 4 Era un Everyone is here Pero no volvió Coolomanía Nunca más ha aparecido Miento Ha aparecido en el juego De pelea De chicas Pero no importa Sí Lo que Lo bueno de Coolomanía Es que después Se fue a hacer Su propio juego De pelea El Fighting EX Layer Que incluso Tiene de invitado Al Terry ¿El furry? Al Terry El chico Terry El Terrible El Terrible El Terrible El juego de SNK Heroina Eso no hay que ver La wea El SNK También entra También entra ahí Fighting Layer X De hecho El Fighting Layer X Ese juego Empezó como Una broma De vida De lo inocente Pero vieron que A la gente Le gustó mucho La idea Así que Ya Hagámoslo No es como Como el Pokémon GO No es como Como el Pokémon Unite Pero es que Pero ese es otro tema Es otro tema ¿Cuál es el Pokémon Unite? ¿El MOBA? Sí El MOBA Eso solamente Me recuerda El futuro Que se viene Que da miedo Porque Derechamente China va a controlar Gran parte de los juegos Y tal vez sea bueno O tal vez sea malo Pero ya entraron Con una plataforma De streaming La trobo Tal vez No cambia China es malo Hermanito No podéis colocar Esqueletos En ningún juego Bajo China ¿Con lo que? No podéis colocar Esqueletos Ni nada referente A la muerte En ningún juego Chino Y bueno En occidente No podéis tener mujeres Ni hombres Tampoco Porque ahora La guaya Tiene que ser Puro trepid No men Vos no viste De las tomadas Ahí hay mujeres De verdad Inventaron a las mujeres De verdad Grande No hay que ser Chabón Por favor Aprende 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 Bueno Estaba explicando La obra del Pokémon United Y se me cae En internet No 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 El stream Quiere que sigamos Hablando De funas Del bardock Del smash Nunca lo hago Del bardock Siempre Podemos probar Del bardock Es que cuando Sabes que tenías Que rendir Y de pasar Toda la noche Vengiendo sobre Bardock Y lo mejor Es que aprobé Este partil Igual Lo mejor Es que lo aprobé Fui con toda La funa De bardock En la pena En la buena Vena Que buen día Chabón Yéctelo En mis venas Pero te rendiste Sabes que el bardock Lo cuquearon O que onda Pasa que Yo tenía que estudiar Análisis matemático 2 Y vos sabés que Todo lo que tiene un 2 Es una paja La venganza La venganza Entonces Dije bueno Tengo que dar el final Pero yo puedo Que pasa Ponele que Mi final era un lunes El viernes Pasó lo de bardock Y Yo soy una persona Muy chismosa Soy muy chismosa Y no pude evitar Pensar Tipo Bueno Que pasó Quiero saber que pasó Y me vi Graba que lo que dice Soda Que lo que dice bardo Que el video original Que lo que dice la Loreto Que lo que dice el vecino El video de una hora Que hizo el bardo O creo que eran 2 No sé De todo Boludo Ese día No estudié Porque me comí todo Y fui tan feliz Y triste al mismo tiempo Por lo que pasó Pero fue como No boludo No puedo creer Que cada vez que termino Un video Aparecen 2 más Con más información Y era verdad La gente lo sabía Lo había cuqueado El vecino La gente lo dijo La gente no era tonta Dijo No Vos te culeabas El vecino Le iba a cortar el pelo No tenía pelo No tenía pelo No tenía pelo La puta madre Eso parecía una sátira Porque era verdad Era muy Parecía una parodia Muy mala De un cuqueado Todo fue muy turbio Cuando Creo que en la Loreta Subió una historia Mirando Jojo Y salía como Había como un póster Al lado de la tele Y ese póster había salido En un video de Bardock Que fue a la casa Al vecino 5 segundos Y la gente empezó A linkear todo Y Con el panel Delatado a Bardock A Loreto Maracaculia En la Yuton Encima Que hijo de puta Y estoy seguro De que si la Loreto No subiera delatado sola Bardock no se daba cuenta No Bardock no se daba cuenta Hasta que fuera demasiado tarde Estaba muy ocupado Con su banda de Buenavite Bachi 3 No hay La venganza de Bachi El Diego te pregunta ¿Vieron la funa del cero? Si hablan de lo del disco Ni el hentai Si es eso Si Puede estar viendo el Steam Es esa, ¿no? La O sea No hubo otra Una De Tal vez hay otra La novia cuando tenía 15 Una cosa así Alguien me había dicho Cuidado con el eco, jime Él no la novia Sí, cuido con el Sí, el cero tiene novia Y eso Y que no sé si es gringa O qué Porque él creo que vive en Estados Unidos Una cosa así Vive en un país Sí, está en Estados Unidos No, el El país de raro No importa Una vez un chileno Siempre un chileno Está condenado Sí Actualmente Lugón está intentando hacer Como que no fue chileno No puede Los genes de mierda Los tenemos acá Loco Los tenemos acá Los genes de mierda No tiene Se le ve la cara Se le ve la cara Se le ve la cara Con un completo Que tiene ese pibe Se le re nota Otra visita Acorda Esa imagen De este otro jugador De Smash El MK Leo Que investió El MK Leo El MK Leo El MK Leo Jugando contra un pibe Sacando Ay Qué chupapija Menos ganas De divertirse Tipo Dale Jugate un Pokémon Trainer Viste Jugate otra cosa Qué chupapija Este es el que Vamos a jugar normal Dale Un millón de maestría Chupate una pija Boludo Pedirle al Quick Que juegue Big Bang Jugamos una casual En el Skulliver Dale Big Bang Bueno Jugamos una casual En el Third Strike A Sakaku O no A Adrián No El Quick Creo que dijo Que iba a seguir Escuchando El El Koso No sé qué anda No Sí Esa cabría El Esa qué cosa Pero bueno Del Smash No hubo nada más Tipo Estos son los únicos Dos casos O había más O sea Esos dos casos Requerieron la mayoría De los otros Que son Directamente denuncias A propósito Son el mismo caso Son otras personas Sí Son otras personas Que si bien Están dentro De la escena competitiva No son nombres Tan grandes Directamente Nairo Ha estado En videos De De Smash De En el canal De Nintendo Y esos videos Ya los tiraron ¿Ya los tiraron? Sí Nintendo Directamente Eliminó Esos videos Para las weas Que lo involucren O sea Se pronuncian Al tiro ¿Eso? Para las weas De Black Lives Matter No dijeron nada Les quemaron la tienda Y dijeron Ay no somos racistas No nos peguen No No Somos una compañía Indefensa Mira el lado positivo Al menos No No Retro En el fondo negro Como todas las otras Eh ¿Pasó algo Con la comunidad Skullgirls Más allá De que El creador Es autista? ¿En qué comunidad? No Solamente eso Pero si El Winklang No ¿En qué comunidad? ¿Y con The Fighting Girls? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué comunidad? No Ellos Los Directamente Ahí Se salieron De Leo Bueno Más Ok Casi todo De la Fighting Game Community Que en realidad De la Fighting Game Community Somos todos No son solo Los que fueron fundados Pero bueno Muchos de la Fighting Game Community Se fueron fundados No me crean Nosotros también Estamos fundados Entonces ¡Ah pará! ¡Estabón! El señor este Literal Trash Tiralo acá boludo Tráelo al Discord boludo Tiene toda la data Tiene especialista acá Boludo Nos tiró Un hilo De 8 tweets De no sé quién Pero es que es sobre Mike C Sobre el autista Que es evidente ¡Ah! El de Skullger Sí El de Skullger Ok Sí, de verdad Que es el único problema Con Skullger Es que Mike C Dejó al juego Como la mierda En términos De relaciones públicas Estaba reviviendo El juego Estaba reviviendo Y Derechamente La Evo Le va a mandar A la Grandes Ligas Y el Mike Era medio racista Yo creo que sí Porque Tenés que ser bien Guedón para sacar Ese chiste El de George Floyd Pero tenés que ser Un poco racista Para pensar que es buena idea Ay amigo Un poco pelotudo Para pensar que es buena idea PewDiePie Todo de vuelta Boludo Muy mal Neyser Pero el caso El caso de PewDie Ya es raro Porque como él era Más independiente Los periodistas Derechamente Intentaban Cualquier excusa Para atacarlo De racismo Y una vez que tiró La palabra Gamer Ahí cagó para siempre Le da la excusa Para todos Para que se tiran encima Sí boludo En cualquier momento Hay algo relevante De PewDiePie Boludo Y le dice racista Increíble Y siempre la misma imagen De 2012 Con la imagen verde Con el fondo verde O sea El Google directamente Ya es barboso También está la cuestión Pero si yo no comiendo La misma imagen De como desde Sus inicios Como el Matpad Volve en todo su video El Matpad Ah lo que pasó Con el Matpad Y el creador De Undertale Lo reputió Porque Con el otro Yo también me enojaría Si el Matpad Hace 10 videos Con mi juego Hizo en una mierda Y De wey Está lucrando Con mi juego Mira Yo también Me enojaría Si el Matpad Ese eres tú Pero Luego Scott Pero Scott Captain Le hizo Le hizo el cielo En el En el Teor De Final Fantasy Le hizo la mitad Si vos le hizo Todo el lore Y solo Diciendo que Sus videos Son Cano Al punto De que el Hasta el día De hoy Sigue sacando Videos De Final Fantasy No para No pero es que Si es que lo mismo Lo peor es que Hace 3 años Ya Uno la nombró El video final Hace 3 años Sigue sacando Videos Ya no Ya no No son finales Ven Y el video Va a seguir Sacando juegos De Final Fantasy Se están Imprimiendo Plata O sea O sea Igualmente El tipo Lo hace Y pensar que Según Comenzó Haciendo Juegos Cristianos Como La vuelta De la vida Si Estos juegos No me rinden Mucho Vamos a ser Escriber Con Anibaltronico Y por eso Es que El bueno Se sacó Los cuatro juegos En menos Como un año ¿Qué aprendió tan rápido salieron? Sé que El 1 y el 3 Salieron muy En muy En muy poco tiempo O sea Que obviamente El 2 El 2 Está ¿Qué pasó con el 2? No existe Era un mito Lo viro después Del 2 al 3 Creo que Hay unos Cuatro meses ¿No es como Persona A partir del 3? No A mí no No, no, no Este sí Empecé El 1 Yo me acuerdo Cuando salió El 1 Había escuchado Alguien hablando De No, ¿Qué jugaste? ¿Finders of Freddy? Y encima Te lo venden re bien Vos sos un chabón Que se queda En uno de estos Restaurantes De comida Con animatrónicos Y los animatrónicos Están vivos En el choquichis Y tenés que no morir Y no sé ¿Qué cosa? En el choquichis En el choquichis Y llega el choche Y tenés que no morir Y no sé qué Y yo Tipo Me imaginé Onda No boludo Re buen survival Horror No sé qué No sé cuánto Y después vi Que es pasar Por 4 JPGs Hasta que te sale Un screamer Y dije ¿Qué porongas es Esta la puta Que te parió ¿A quién le puede gustar esto? Boom Le gusta todo ¿A quién le puede gustar esto? Millones de views En canales Grande Aguántale el Lenderman El Lenderman era mejor El Fight Nights at Freddy Ya era el resurgimiento De los juegos Que eran streambates Era derechamente material Para que un tipo Hiciera su canal de Twitch Y su carrera Vas a cagarse de miedo Y Obviamente el juego Va a ser increíblemente popular Y el mismo que era el Lenderman Eso Los Happy Wheels Y los clones que hay ¿Qué otra web de miedo hay? La amnesia Pero la amnesia Ya es un juego Estandaloso O sea Es bueno por si solo Menciona toda la carrera Del Soda Nomás Que el Soda Todo el parche Pastió el método Mire justo el parche Lo menciona Justo el parche Lo menciona Porque lo peor es que el Soda Literalmente Hizo exactamente Lo mismo chiste Que PewDiePie En toda su carrera Era ver a PewDie Localizarlo a Chile Y listo Eso fue todo lo que hizo Soda Sí Y luego lo localizabas A España Y salías el Rubius No Salía Willyrex Willyrex Se lo pasaba en Minecraft El Youtube de España Me da miedo Son muchos Son todos iguales Pero influencian A nuestros niños Y después Me acuerdo la verdad Que estaba con el calcetín Y estaba no sé por qué En un Discord Viendo puros streamers De niños Que lo veían Como dos personas Nomás Y había uno que era chileno Y hablaba como español Y decía Agregarme Y después le escribí Habla chileno Con el chatumar Y me fui Habla bien Hijo de puta Bueno yo creo Que le hice feliz Porque recibió comentarios Que chai Que eso era lo que quería Él quería atención Sí Soy yo cada vez Que en primer boludo Bueno Bueno me lo creo Porque el Fluffy Es de los pocos Que va a misa En Twitch Yo me pongo A ver la misa En Twitch Y les comento Al curita Pocchamp Hago eso Todos los días Seguro que Un día decir Hay un conchetumar Y que todos los días Entra como Enterme Pocchamp En la misa De seguro Piensa que En la misa Es realmente Pocchamp Intento Timearlo Cuando va a tomar Del vino Ahí está Y me va El Pocchamp Ahora en Twitch Con cuarentena Hay cada cosa Y muchos niños Que intentan Estribar de la Switch O ver la consola Por primera vez Y hablan como español Por favor Los pendejos Vean Gente local Veanme a mí Que no estribuyo nunca Pero veanme a mí Pero ven ¿Quién es bueno local? Decime un youtuber chileno Que juegue jueguitos Que vale la pena ver Yo Es continuo de calidad Esto es continuo de calidad Esto Vengan a ver esto Vengan a verme a mí Conchetumadre Que voy a ver Juegos 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 Por vigésima vez 100 Deces A la semana Conchetumadre Ya tenéis mucha plata Dale gente de otros Patron L Patron L Pero es mexicano Hablo de gente local No tenéis chilenos Chis La palabra son R Tiene que venir a Jorny No ven que yo juego cosas como Guadalajara ¿Qué rayos es eso? Esa hueá que duró 10 segundos Y persona El gameplay interminable Duró 10 segundos Pero te ganaste una sub Pero me ganó una sub Boludo Vino el Hunter negro Volvió el Hunter negro Por primera vez Se juntaron los dos Hunters Después de años Chabón Hace ya que no se juntaron Eso pasaba Desde los de Dangan El virus Cuando teníamos que notarnos En la mano El Hunter blanco chileno El negro mexicano Y ya está Ahí está bien El Royzak sí Pero está muerto O sea El Roy Actualmente está En esta nota Está haciendo otras cosas Así que He entendido El por qué no está streameando Regularmente Sí, pero le gusta streamear Y si lo ven streameando Coméntenle Estás vivo Porque eso le carga Le carga que le comenten eso Porque se lo comentan siempre Entonces Vayan a ese stream Y diganle Estás vivo Royzak Y después Pónganle ¿Cuándo le han avisado? Las dos cosas Eso mismo Esa es la combo Sos impunable Sos impunable hermano Inimputable No, buenísimo El Roy igual Tiene sus cosas Tiene su vida Tengo que hablarle Rigo La segunda que no le hablo Y lo quiero mucho Y ahora ¿Qué otro streamer chilelo? ¿Bardoc? Volvió el Bardoc No, para eso hablamos De que el Gamertian volvió No, 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 no Jolt de Gami ¿Por qué se puso así? No puede ser el Gamertian Bueno, Jolt de Gami No, no, se cambió el nombre Ya no Su nick anterior era simple Era Sebastián con Gamer Y puedo entender que se iría a cambiar Pero se fue algo súper furro ¿En qué weá? No, ven Él era XX Kimura XX Y no te acordás Ah, verdad Pero ese nick es de loquendero Weá, en 2009 Conchetudel ¿Qué es el avatar? Era de MapleStory Sí, vamos yo Ya lo sabía XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Agri Agri Hola hijo de puta, ahora viste a mi canal Le gustaste esa voz en el video chabón, agarraste la de loquendo y le cambiaste el pitch nomás chabón No encontré la otra Esa venía con el tetzalado y no la encontré Es que ocupé esa weá de loquendo en línea, no encontré otra weá Y le puse la musiquita de fondo Pero creo que estaba en loquendo en línea Está, pero no tiene el mismo pitch que viene con el programa Hola hijo de puta Tenía un pitch mucho más alto En la jugada de la ardilla Ah, pero bueno Ese skip también viene para el video, lo estaba haciendo para el video de VTuber Ah, ¿en serio? Ah bueno, tiene sentido Sí, hablo de loquendo en una parte de... Hablo de mucha mierda en el video con razón para durar una hora weá Ahora estoy viendo la weá, son muchas cosas J no ¿En qué estás hablando? A ver El Revenge El Revenge El Revenge El Revenge yo creo que es una de las personas a las cuales yo le tengo que aplaudir Porque ese señor de verdad intentó Tipo, vivir de YouTube Se puso un horario Editaba los videos Si dices intentar estaba asumiendo que falló Es que falló ¿Falló? Pero está viviendo de eso ¿Pero no vive ahora de la música? Compite con el tomate Pero... Pero no vive... Se cambió la imagen a un músico Pero... Su principal income yo creo que es... Porque tiene los discos del Rocktalgia Pero su income yo creo que viene de los streams Que es su actividad principal ¿Pero qué hace? ¿Pero su canal de YouTube está muerto? ¿Está muerto? No sé ¡Está muerto! ¡Pará! Yo lo que sé es que compite con el tomate en los streams nocturnos de luna a viernes De oficial Revenge Si estáis de luna a viernes y entráis a YouTube siempre está streameando el Revenge y el tomate de noche De hecho está streameando ahora Si, está streameando ahora, viste? En luna a viernes Y probablemente también estaba viendo ¡Concha, tuvare! Yo pensé que, tipo... No había seguido este chabón Tipo, se había dedicado a la música No, streameía todos los días Ahora lo aplaudo más Porque ese chabón siempre, tipo... Todo lo que hacía como que se lo tomaba en C Estaba en la Ranker El chabón tresharriaba Y se renotaba que tresharriaba el perro culiao Lo intentaba muy fuerte Y le terminó saliendo Tenía horarios, editaba, jugaba a todos los juegos nuevos Yo pensé que había muerto Comenzó a transmitir hace tres horas, boludo, el Revenge La concha, tuvo que estar encima de YouTube A mí no ve nadie No hay que asumir que falló, sigue haciéndolo Y lo hace todos los días Sigue haciéndolo Yo encuentro que el canal igual le va súper bien Tiene su audiencia que lo financia Y lo bueno es que se cambie la imagen a cada rato No es que juega por Nintendo ahora ¿Quién está jugando ahora? De Libre of Zelda Ah, conchetumare no dije nada Pero a veces no juegan Nintendo Que no van a jugar Nintendo Acá, The Official Rep se llama en Twitch Pero el que le fue increíblemente bien fue el Tomate El pelado Chu te recomendó su stream, po ¿Quién? Un actor chileno Ahí está mejor Listo, ve, me puedes hablar en español Agarró mucho vuelo el Tomate con su stream Y es que el Tomate es también muy carismático, muy chistoso En serio tiene que esforzarse en sacar risa Sí, el Tomate es un genio Che, yo nunca supe qué pasó con esos stream Yo no sabía que seguían vivos Yo pensé que habían hecho su vida Tenían trabajo normal Pero veo que no No, no, el Tomate y el Reven se lo están jugando por rankear Hay grandes youtubers locales Y transmiten todos los días Mirá, no tiene idea, chabón Es que Tomate siempre tuvo talento El Tomate, vamos a decir la verdad El Tomate era el mejor de los K-Trupas Siempre lo fue Es que es la cara Siempre fue la cara de los K-Trupas Era la cara Siempre fue el Grosso Pero... Entonces ahora tiene una carrera propia Y... Súper bien él Me alegro, chabón Me alegro mucho que les haya ido bien a estos dos señores Yo siempre jodía con el Reven... Ay, concha puta Pero, mirá vos Lo hizo, eh Lo hizo, eh La Callampa fue la Callampa Persiguió la Callampa y la encontró O sea que ojalá le siga yendo bien el Revench Y ojalá sobreviva él Es porque ahora se vienen las VTubers Tienen que sobrevivir a esa ola también Sí, a esa ola No sobrevive nadie, men Yo creo que va a pasar Pero... Va a arrastrar Las dos cosas Che, podés poner aunque sea una foto del Revench Acá, blega El chabón este quiere una foto de pito Una foto del Revench Una foto del Revench Quiere... Por lo que está el Revench No sé, boludo Ponés esto Vamos a hablar... Vamos a seguir hablando del Revench por una hora Eso me estáis diciendo Siempre podemos, men Vos sabés que sí Sí, eh Podemos hablar de la gente de antes, chabón De cómo las cosas... Cómo vos y yo Con contenido de mierda Pudimos haber tenido gente Haber movido gente Tipo, tener videos de miles de reproducciones Que en esa época era mucho Ahora aquí estás notando Es que la gracia era nunca haber dejado de subir contenido Y obviamente dejé de subirlo Si Obviamente no iba a streamear Pero fácilmente pudimos haber seguido Mostrando weas siempre y siempre Y tendríamos, no sé, 100 mil suscriptores Y al menos 100 personas en el stream podríamos llegar a tener Y con eso basta Así es partner con Twitch Y una carrera lista Con eso está Con eso tipo... Si te dices matches para pedos Y voy a mostrar al Revench Y el Revench no es un pedo Entonces cómo... Cómo voy a mostrar eso No puedo poner al Revench en pantalla Siempre podés sacar el texto, ¿no? O no veas que el texto está pegado a la imagen A ver, calma Espérame, espérame, espérame ¿Dónde está el texto, hermano? Hoy creo que está pegado La audiencia de subir por una década El Dieguito está como yo El Dieguito me empezó a copiar Yo a ese señor lo conocí en Emudez ¿Alguien sabe lo que es Emudez? Un foro de mierda le llenó el pedo Y me empezó a copiar porque yo subía... ¿Qué? Demuladores y weas Yo tenía mi canal de YouTube Y a mí me iba relativamente bien Y él dijo Si es temogólico Puedo hacerlo yo que sé jugar juegos Puedo hacerlo Y bueno Juega Sonic y Megaman Pueden pasar por su canal Me parece un señor bastante decente Me gusta mucho Nos seguimos hablando No entiendo cómo perduró esta amistad Ahí saqué el texto, ¿no? Que fuera de contexto Alguien sacaba el Crenshot Y lo mandaba al Cristian Y... Y listo, weón En el canal, ¿no? Y él como... ¿Te acordás de ese pelotudo Con el castillo celda de color? ¡Mirá lo que está haciendo! ¡Mero mal que terminaron bien, weón! ¡Mirá lo que está haciendo! 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 Cuando nadie lo hacía Ahora lo hace todo el mundo Ahora lo hace todo el mundo Y mucha competencia Pero antes Bueno, antes Supongo que ahora también Pero como antes Estaban, vamos a decir Los famosos Que eran Patronele, Gamertia, NLNX El Roy Y si ellos Decían tu nombre ¡Pom! 100 suscriptores arriba Su canal surgía Arriba Para mí siempre fue muy gracioso El caso del Sato ¿Vos te acordás cuando apareció el Sato en Youtube? Pasa que Cuando nacieron los Koopaplayers Como Somos los Koopaplayers ¿No? Cada uno iba a tener su página ¿No? Cosas así Cosas que nunca ¡Ay! Los Koopaplayers, weón Esa mierda Para que nunca pasaron Que nacieron muertos Pero Me acuerdo que Me acuerdo más del Gamertian diciendo eso Pero creo que cada uno dijo Bueno Muchas gracias al señor Satochi Que nos está ayudando A tener la página Y no sé qué Y en un momento Se hizo un canal de Youtube Y cada uno de ellos Empezó a decir Suscríbanse al Sato Porque va a hacer videos Y van a estar buenos Y no sé qué Y ahí es cuando empezaron Tipo Te das cuenta que son influencers Porque de la nada El Sato sin decir hola Tenía un canal con Cuatro mil suscriptores O cinco mil suscriptores O ocho No sé cuántos llegó a tener Llegó a tener un montón Que igual el Sato partió con parafernalia Posible era el que streameaba la Wyo cuando salió recién Y mostrara lo Pero Antes de subir un solo video El chabón ya tenía como tres mil suscriptores Solo porque Los Koopa Players dijeron Suscríbanse a este señor Y eso es algo que era como Eso es lo que Es como que ahora No sé Venga El Rich El Rich ¿Se dice? El Rich No Venga el Rich Y diga Suscríbase al canal de Horne Y la gente Ni va a ver mi contenido Y me va a tirar dinero Era muy turbio Fue Fue muy turbio Y de hecho Me decepcioné mucho Porque yo pensé Que el Sato era chino O japonés Porque Pero no Era un chileno Era un chileno de mierda Y que la cocha de su madre Me siento ofendido Ese es el Sato Ay yo que era el chinito Yo me lo imaginaba como Como Miyamoto Yo que era la Shketchum Yo que era la Shketchum Muy enojado Muy enojado ¿Ves? Por el QI conocí al Fluffy Por el Fluffy conocí al virus Y por el virus a Jorge ¿Ves? Ibas conociendo uno por el otro también Eso pasaba mucho y muy fuerte Eran cadenas Porque eran Había pequeños núcleos Que se formaban ahí Pequeñas comunidades Pero lo que me gustaba Del Youtube viejo Era que Uno lo hacía Era por pasión Derechamente Y era tan Y siempre iba a tener tu comunidad ahí Y si a uno lo veía mejor que el otro Era porque No sé Era más chistoso ¿O no va a poder? Sí Tenía más talento ¿O qué pasaste antes? Llegó antes No sé Creo que el Gamertian Hacía video antes que el Bardock Después de Hernández los primeros Sí Creo que sí ¿Pero el Bardock la pegó? El Kimura Mejor dicho El Kimura El Kimura Y también Kimura El Gamertian cambió de canal ocho veces más o menos también Lo funaron mucho Lo funaron mucho al pibe Eh... Que gana de por el Gamertian Sí, sí Que gana de por el Gamertian Sí, sí, sí Ahora está bien El señor Creo que programa Tiene un perro Sigue streameando No sé cómo funarlo Ay... Ay... No empecemos Ay... Está bien Por ahora Pero... Eso... No en vivo Por favor Que después pasan cosas feas chavos Después... Ay... Adivina que... Meiser nos demandaron la concha de la lola ¿Otra vez? Viene otro abogado encima La puta madre Ay... Están cagados cabros Están cagadísimos Mira... El Alex dice... Quiero defenderme a mí mismo ¿Cómo me fallece? Me encanta... El guacabón pasó de estar acá A estar en el chat boludo Tipo, está hablando más del chat que acá Estaba cómodo Ese es su lugar El Alex dice... Además, ahora hay fórmulas que se siguen Como voy a jugar este juego Porque todos lo juegan Claro, no voy a jugarlo porque quiero No tenés tu... Tu gusto y marcados porque sí, wey Porque todos lo juegan y en la fórmula Que es lo mismo que el agua de miedo Por el FNAF Volvimos con toda esa agua Que era... Viewer fácil Por la reacción que le daba Oye, es competencia, está todo tóxico Dice el viegote Y el verde dice... Dile al horny que se ponga una foto mía Y se haga el rango argentino Sí, yo te gustaría eso, chavón Yo lo necesito Sí... Pero... Ahora hay tanta gente Hay tanta gente haciendo cosas Mucha Que es muy complicado conocer a alguien nuevo Tipo... Ya no te encuentras... Si te das cuenta... A ver, ¿quién consume a alguien que tiene mil suscriptores? Fuera de meme Salvo ustedes ahora viéndonos a nosotros, ¿no? Pero... No contamos... No contamos... A ver... Mucha gente del chat Son gente que conocemos También... De los 20 del chat A 10 los conocemos Tipo... Los Hunters... El Diego... Hasta en vivo Tipo... Yo vi al Hunter... Al Hunter Blanco lo vi en vivo El vio como memeó una paloma encima Sí... Recuerdo eso... Fue bonito... Pero... Eructito... No mucha gente sigue... A... A gente que... Que no es muy conocida ¿Y por qué seguís a la gente? Tipo... ¿Por qué me siguen a mí? ¿Cuántos de acá... Conocen al Fluffy desde hace años? Tipo... ¿Quién empezó a seguir al Fluffy el año pasado? De los que están acá en vivo Yo creo que... Casi nadie Casi nadie Sería la excepción De la excepción Y todos están ahí porque me... Chandeante nomás Verde... El Fluffy no sabe quién es Rangu Lo lamento Sí, no tengo idea de quién es Rangu No puede hacer una comparación El Elco Violeta, boludo Yo lo vi al Elfo Violeta El Don Quicaste Nos juntamos más de una vez El Elilo a Don Quicasta El buen señor Me cae bien Me cae bien el Elfo Entonces eres muy calmado Pero claro... Ese es un buen ejemplo Porque la gente está acá porque me conoce de antes Pero obviamente si no me conocen Y me recomiendan Y soy un culiado random Ni cagando Aunque está siendo la guada de mi vida No van a ver ni cagando Eh, no? Es muy complicado Ahora... Y yo creo que hay gente como yo Como... Como yo, obviamente Nunca... Nunca... Un poco de... De... Ay, no, esa es la palabra De modestia, no, no? Pero bueno, está el Fluffy, está el Carlos Que yo creo que tienen... Madera para poder, no sé Mover 100 personas mínimo Y no nos ven esa cantidad Pero porque no nos conoce nadie Porque no salimos en ningún lado De hecho está esa ansiedad que tengo dentro Muchas ansiedades que tengo haciendo el video De que... Me estoy esforzando mucho haciendo el video Y está la posibilidad de que lo suba y no lo vea nadie Obviamente me estoy... Me estoy fiando de que es un tópico que está de moda Y también tengo esa ansiedad de que deje de ser la moda Pero a la vez quiero que todos los que lo vean Se mantengan en el canal Y por eso tiene que ser editado perfectamente Con detalle y toda la wea Y por eso me estoy demorando mucho Pero la ansiedad de que nadie lo vea está ahí Porque puede pasar Hay mucha competencia Más o una en cuarentena Lo mejor que puedes hacer... Pero el que mamá es Madrid que sigue subiendo videos, Pueblo Sí, lo mejor que puedes hacer es hacerlo con amor Y... Tipo... Subirlo y sentirte satisfecho con el video que hiciste Ya después lo que le pasa después Sí No lo manejas vos Porque... Lo más probable es que no lo vea nadie O que lo vea... ¿Qué? 500 reproducciones Para mí ahora es mucho Yo me acuerdo que en su momento Ah, hice mi último video No llegó a las mil, no subo otro Me acuerdo ¿Pero cómo me acuerdo? Jorni hace 8 años Pero... Ahora, ojalá Pero aún así Un video en el que te rompiste el culo 500 reproducciones es muy poco Mil reproducciones es muy poco ¿Vos querés? No sé, 10k Yo quiero 10k mínimo Porque el tópico está de moda Y le puse color en el video O sea, llevo 10 minutos Y va a tomar una hora Y 10 minutos He estado como un mes editándolo Y sé Y... Ah, amable recordatorio Que las primeras tabernas a los choros Llegaron casi a las 100 viewers Sí, el tema es que... Ahí mezclamos muchas cosas Y lo hicimos re bien Hicimos publicidad en todos lados también Si no estoy mal Era justo un torneo de juegos de pelea De escuro, no sé qué Llegó re bien, eso estuvo bueno Aparte, a ver 100 viewers Pero era un torneo de 30 personas Toda 30 eran... Lo vivo bueno, ¿no? Pero bueno Pero los dos 70 En la frente estaban... Pero bueno, ahí 70 personas Se salieron del orto Pero... Yo quiero hacer el video De todas las falencias De Sticker Star Y quizás hasta Me gustaría pasar y hacer uno de Color Splash Y otro de Origami King En su momento Y yo, tipo... Quiero hacer bien el guión Sacar... Fotohage Fotohage No sé qué mierda Grabar el gameplay Decirlo bien Editarlo re bien Pero yo sé que lo voy a subir Y si llega a 100 reproducciones Me tengo que sentir feliz Porque ahora mismo Mi... Mis videos más famosos Tienen 100 reproducciones Con mucho Sí, igual un... Una... Como funciona la estructura del video ensayo Es que es entretenido hacerlo Porque... Obviamente tú diriges todo Tú escribes todo Y estás dando tu opinión al final Como algo muy profesional Pero el hecho de editarlo Es difícil Y subirlo de por sí Ya es un logro Me dio un punto en el cual decir Terminar esto Terminar esto ya va a ser un logro de por sí Hacerlo va a estar... Es como... Pero a ver... También me... A mí me gusta la experiencia de... Ah, y hacer el video Que quede... Hacer no sé qué... Que quede lindo... Ah, mirá lo que creé yo... Está re cheto... Y bueno... Si no lo ve nadie No lo ve nadie Pero... Editar es algo bonito Porque es entretenido Y estresante al mismo tiempo Y rara cosa es así... Tan extremo Tan entretenido Y tan estresante al mismo tiempo Es como... La... La quinta paja Es como... Está bueno... Pero es interesante Como nada... Ya basta Pero bueno... No quiero... Me duele la verga Me duele la chota, boludo ¿Qué queso es? Son las 5 de la mañana Y no quiero editarme La verga Yo el video que hice de Smash Fue hecho con amor Y esperaba 50 views Y ahora tiene más de 500 Y 500 es una cantidad de mierda De reproducciones Pero uno tiene que estar feliz Por llegar a eso Porque es tuyo Es tu... Porque es tuyo Al menos... Bueno... 500 personas no son Pero mínimo 400 personas distintas Lo habrán visto Eso está cheto Y ya está A ver... De hecho... Yo la estoy pasando muy bien En persona En persona que llegamos a 20 Como mucho Es el pic Diez y algo Y yo la estoy pasando re bien Con eso Y me alegro que... Después subo el video YouTube Y tiene 30 repunciones Y bueno... Chúpame la pija Eh... No pasa nada ¿Entendés? O que después tipo... Reviso mi caja de comentarios Che, ¿qué pasó con Urujiha? No sé qué pasó con Urujiha La puta que se parió Pero deja de preguntarme ¿Qué pasó con Urujiha? ¿Qué pasó con Urujiha? Está fugado Decime algo bueno Está con el NX ¡Tenemos el pelotudo! Está con el NX Con Chasparri Los odian todos YouTube es una mierda Es una puta mierda, chabón En resumen Ser famoso es casi imposible Es que... Tienes que entender Cómo funcionan las redes también Pues Twitch es para streamear Salvo que seas VTuber Ahí te vaya a YouTube Y YouTube es para subir O edits de... De los streams Porque el stream entero Casi no lo ve nadie O lo ve harta gente Pero te cuentan Los que ven de la mitad para adelante Porque ahí tienen que ver De dos horas en adelante Algo así Sí, 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 sí Y encima existe el caso De ahora que es como súper raro Que somos yo y el Fluffy Y nuestros canales Que tienen miles de suscriptores Y nos ven dos personas Yo tengo 9000 subs en YouTube De hecho, sigo subiendo de subs No sé cómo Pero no vive nadie Porque estáis subiendo contenido Constantemente Por eso te va a dar harto Suscriptor igual Pero... Hacen suscribir Pero... Ah, subí un video nuevo Ah, no te van a verlo Ah, dura 3 horas No lo voy a ver Pero lo bueno es que Como seguir subiendo contenido YouTube no te castiga A mí me castigo mucho Yo bajé mucho suscriptores Ahora tengo 3K Y... Ah, a vos te bajaron A mí nunca me bajaron Es que hubo un tiempo En el cual YouTube Derechamente si dejabais de subir contenido Mucho tiempo Automáticamente te quitabas suscriptores Y eso se discutió mucho Fue una oa bien cochina Y tuvieron que parcharlo después Pero era algo porque Ellos sabían lo que estaban haciendo Estaban forzando a la gente Que siguieran subiendo cosas a la mala Sí Es horrible Pero aún así 3K es mucho mejor que partir de cero Por lo menos al subir el video Voy a decir No estoy partiendo de cero Estoy partiendo con 3K Y de esos 3K A lo mejor Si tengo suerte 100 Lo van a ver Y si esos 100 le dan like Ya tengo algo para que Algoritmo empiece a recomendarlo Puede que el algoritmo mueva Pero... No, 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 no Pero después yo veo mis videos antiguos Mis videos antiguos Los siguen viendo La gente sigue buscando Mario Bros 3 en español Jugado por un pibe de 13 años ¿Por qué? 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 No sé Qué clásico intro Qué clásico Bardo normalmente como ejemplo Sus estrellas no los veía casi nadie Y aún así llegó al millón de subs Porque es el bardo No sé A ver, bardo llegó a aparecer En muchos anuncios Tipo, a ver Esos míster son anuncios Que pintan La parte de atrás de un edificio Y estaba el bardo Acá venía a comprar En Copumundo No sé Como mierda se llama En estos lugares donde ACPT ¡Compumundo! ¡Compumundo hiper mega red! Y la boca de gaming Hiper mega red Ya pero es que Por mucho que el bardo haya salido Y haya sido una gran cara publicitaria Sus videos lo veían Mil personas A lo mucho Sí, hasta ahí Es que bardo cayó en un momento Pero no sabría decirte bien por qué Simplemente la gente se aburrió al bardo Yo me aburrí porque El bardo era muy vanilla Sí Era como El más genérico Los genéricos no tenían nada Es que eso No tenía mucha identidad Más que decir Saltito, tupitulo, maté, mori conchetumage Y aparte proveer contenido en internet Es muy sucio Porque la naturaleza y la competencia Funciona en el sentido de que Si hacen lo mismo por años Se te va a ir toda la gente Tienes que ir innovando a cada rato Sí De hecho lo discutieron También creo que con el Revention Lo discutieron mucho eso Y él sabe que tiene que ir variando De vez en cuando Porque si no a la audiencia se le puede ir Y la audiencia Es que la gente se aburre Considera los más grandes Ya digamos Dross Porque un buen ejemplo PewDiePie Sí Son gente que partieron Haciendo cosas Completamente distintas A las que hacen ahora Y es porque saben que tienen que innovar PewDiePie pasó de jugar weas de miedo A jugar weas A hacer reacciones A reaccionar a memes A hacer videos de esto A hacer videos de lo otro Siempre variando, siempre variando Dross partió, no sé Jugando Hay buena vida de gai Gritando coño Gritando coño Haciendo como una especie de bardock Después hacía videos de no sé qué otra weas Después hacía speed Después Y después empezó a hacer los top 7 Y después dijo Ah, los top 7 venden Y después dijo Ah, los top 7 de miedo Son los que más venden Y ahí agarró su identidad Y después Ah, solo No tengo que hacer un top 7 Solo tengo que hacer un video De una cosa Y un screamer Y lo que está de moda Y listo Y de la nada Pule la tecla Se hace En medio del video Y ya está Si se le va la audiencia Haciendo eso Él sabe que va a tener que variar A otra cosa Y lo va a intentar Y lo va a pillar su punto Que la gente Que la gente tiene que Sí, tiene que hacer esas cosas Pero es complicado Es una paja Es una paja Que le importa mucho su visión política Y tiene una audiencia Muy, muy leal y fiel De verdad que tiene una audiencia Y eso es lo que tiene Una audiencia súper leal y fiel Eso es lo que tiene Eso es lo que tiene Es ese chabón Te da que 800 personas En stream Sus videos llegan a buenas views En youtube Pero no es como Si mañana se caga la polola Que lo van a matar ¿Entendés? No sé Ah, no sé Bueno, a ver No va a pasar lo mismo Que pasó con Proyárez No De hecho él mismo hizo un video De Proyárez Y él entiende Los riesgos que está tomando Que está muy bueno De hecho Los videos de Todos los videos de John Miranda Para mí son oro Son buenísimos Son muy buenos Él comprende mucho Lo que va a adaptar el material Y también entiende Que lo de ahora Son los videos de ensayo Sí Él es famoso Pero no tan famoso Y eso es tipo Lo que me gustaría hacer Tipo, a mí me gustaría Poder prender el stream Y que haya 100 pelotudos Contestándome Y tirándome dinero Cada tanto Comprándome un Figma de Kaiji Cada 3 meses Y... Pero poder salir a la calle Y que no me digan Bueno, jorri, conchetumare A cada rato Y esas mierdas A mí te gustaría Estar en ese punto medio A mí me gustaría Estar en el punto medio Tipo, porque Mi idea No sería vivir de esto O sea, tipo Yo ya tengo mi laburo Tengo mis estudios Yo quiero vivir de eso Tipo, eso me da la vida No estoy girando esto Siendo un attention hoard de mierda Ojalá salir a la calle Y me reconozcan, weón Ojalá me funen, weón Me grabé con el dale color Que decimos Ojalá me funen Yo lo digo en serio Adelante, funen, weón Puta, la hora voy a tener que ir A la página esta De funados.com Y poner a Arturo Pero conchetumare Pero conchetumare Aaaaah Hueón Conchetumare Conchetumare Bueno, pará Lo arreglamos Lo arreglamos Lo arreglamos Y ya armóletos Lo arreglaré Lo arreglaré Lo arreglaré Lo arreglaré tu hotmail era así, era tu nombre y apellido y estaba en la descripción de tu canal. No estaba en la descripción, estaba en el video de Megaiad 12. No, 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 en el video de Megaiad 12 mostrabas tu canal y en tu descripción decía ¿Me pasas tu nmcd? Sí, te lo paso. Nombre.apellido.com Qué bueno que está privado eso, qué bueno. ¡Hijo, qué hijo de puta! Bueno, pero ahí mostramos lo bueno que es estar en el punto medio porque acá nos ven 10 personas. No hay una responsabilidad grande, de hecho puedo tirar chistes, hemos tirado chistes de pedofilia acá y no. No hay una consecuencia grave porque sabemos que esto es bien de nicho, ¿cachai? Es lo mismo que el Daleklor. Y ustedes nos conocen. Y claro, y ustedes nos conocen. Sabían el nombre, pero no el apellido, ahora soy traqueable, ahora soy buscable. A ver, pará, si tenés Facebook, tenemos suerte, boludo. Ni me acuerdo si tenés, si tu Facebook está vivo. Yo no lo ocupo, no lo ocupo desde hace mucho tiempo. De vez en cuando me te quitan en algo y vuelvo ahí a verlo, pero el Facebook yo no lo ocupo desde hace más. De hecho, el Flam, el Flam, el Flam tiene dos, tenés dos Facebook. Tengo dos porque el uno me lo mataron, el primero me lo mataron los jueones. De hecho, el mío, literalmente, tiene como apodo Megahorn. Bueno, a ver, busqué este Megahorn para tener la página de Facebook cuando streameaba y anime y encontré tu perfil de Facebook. Sí, porque facebook.com barra de Megahorn es mi Facebook privado, que ahora lo voy a poner privado. Todos aprendimos algo y bien. ¿Cómo pongo esto? Privacidad, actividad. Acá, público o no, editar. Privado. Amigos. Sí, listo. Listo. ¿Quién puede ver tus... listo? Pará, y ahora sí hago. Ctrl G, Fn, Facebook. Ah, pero te voy a entrar con una cuenta. Ay, no sé. ¿Puedo entrar con la cuenta de mi abuela? No. 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 Penegrana. No, pero cuando me viste la tarjeta de crédito de tu abuela. No, es que yo confío mucho en vos. Para hacerlo de Amazon, fue increíble. Ah, sí, qué buena época. Ya se me olvidó sobre qué dijiste el nombre o en qué contexto estábamos. Eh, fue un arte. Como dijiste que querías que te funaran. Sí, eso. Y iba a ir a funar. Sí, yo estoy en el punto en el que igual, si llegara a explotar el canal, no me quejaría para nada. No, no, no te vas a ir. Sé que te sacaría el provecho. La funa es normal. Pero obviamente hay una responsabilidad y algunos no lo soportarían y es muy estresante igual. Ser figura pública, súper estresante. Sí. Tenés que tener cuidado con muchas cosas si no te afunan y ya lo dijimos recién que es la gran moraleja de lo que hemos hablado esta noche. Tú ya no puedes ser figura pública y decirle a Wax te parece que es una responsabilidad grande. Por eso, tipo, el tío Ben siempre tuvo la razón. Con un gran poder. Sí, eso fue. Un gran poder que seguía a... Agria. Agri. Sí, ojalá el video de las VTuber explote. Le estoy poniendo mucha fe a esa wea y lo estoy quitando con harto cariño. Yo la verdad que espero que sí, pero... Tengo que compensar porque lo narré y lo narré como la mierda porque estos frenos de verdad que tú quieres hablar despacio, claro, fuerte. Las VTuber... Es imposible, hermano. Es completamente... ¡Mierda! Y hay 10 tomas para hacer la wea. Entonces dije, ya, lo edito bonito y yo creo que ahí la gente se va a mantener viendo. Pero es lento, es bien lento el proceso. A veces me hace complicado hablar bien y dejar bien un guión. El tema es que después lo querés seguir puliendo y si lo seguís puliendo no terminas más. Aparte, hablar bien, ya todos sabemos que es difícil. Pero hablar bien siendo chileno es una antítesis. Es aún más difícil. Sí. Eso es cierto. Se me para con... No me funen. No me funen. Por favor, no me funen. Funenme, quiero hacerme una polera con ella. O funenme con el link de internet, pero no con el real. Sí, no como el Jorni. Qué feo, hermano. Hay que ser el perfil en privado. Yo ya tengo dos pasos para irme de la funa. Ah, la cagó. Una de la revampi 43. Eso fue por un tiempo muy bueno. De hecho, yo conocí al tipo que hizo la cuenta porque después me empezó a hablar. Y más encima yo tenía el meme en el cual subía un video y siempre alguien le daba dislike al tiro. Y él me dijo, sabéis que yo era el weón que le daba dislike porque sabía que siempre comentaba yo eso. Entonces era canon que al de la revampi 43 entraba al video y le daba dislike. La guabuena, ven. De dónde robaré fotos para quitar ahora que lo fuiste en privado. En todo caso, el Verde era entero psicópata. Vamos a entrar a los perfiles de nosotros, nos saca las fotos y pasen los memes. Eso es perro culo. Menos mal no eres mujer, serías la yandere. Kawaii, besuné. Harta pregunta, sacó el Alex. ¿Creen que el síndrome de Twitter de Funar es una fase que parará o es algo inherente que durará toda la vida? Es una buena pregunta, súper buena pregunta. Quizás creo que simplemente va a evolucionar con el paso del tiempo. Porque eso de todo lo que conlleva ser una funa, que es desacreditar a alguien a través de internet, básicamente. Caterarlo, caterarlo, caterarlo. Sí, básicamente descracharlo. Pienso que está para quedarse, pero va a ir evolucionando en diversas plataformas o de diversas maneras que podamos hacer lo que realmente el fin de la funa es hacer más daño a la persona que creemos que hizo, entre comillas, algo malo. Sobre nuestros propios ojos oficios. Así que sí, para mí es algo inherente que vino para quedarse, por desgracia. Hay un comentario súper bueno, el Patreon, si ya están todos funados, ya no queda nadie aquí en Funar. Easy. Hay un episodio de Malcom que habla de eso, porque igual viene adelantado. Que Malcom tenía de tarea grabar a alguien que era su hermano, para Riz. Y tenía que hacerlo porque estaba obligado, porque era con nota, el profesor lo obligaba. Y de repente como que Riz agarró mucha confianza con Malcom. Y Malcom dijo, ya me siento mal haciendo esto, no quiero seguir grabando a Riz. Y el profesor muestra después el video diciendo, esto es lo que pasa cuando presionáis a alguien y tenéis poder. Y humilla a Malcom y humilla a Riz, y Riz es el peor, porque muestra todos sus secretos en pantalla. Y el Malcom dice, conche, tú bueno, le arruiné la vida a mi hermano y él confió en mí. Y lo que hace después, al final del episodio, saca al profesor, se mete en la oficina. Y ocupa el intercom y dice, bueno, le cagué la vida a mi hermano. Me voy a cagar la vida a mí. Me caliento con la vieja del almuerzo. Y le voy a cagar la vida a todos los colegios. Y dicen los secretos de todos. Y después nadie se ha hablado, porque estaban todos avergonzados entre sí. Y después llegaba Riz y decía, hola niño que moja la cama. Ah, hola niño que no sabés jugar. Ay, si, el alma se tiene todo eso. Boludo síndrome tenía razón. Cuando todo el mundo sea funado, ya nadie lo será. Ya nadie lo será, a ver. No pueden funar a los que echan datos funados. Ay, el güey es el patrón del pan. Yo le digo el patrón L, ven. El patrón del pan siempre es el patrón L. Sí, el patrón del pan es el patrón L. ¿Qué pasó con el verdadero patrón L? Ahora sobre lo de la funa. Es brígido cómo nació, porque al final la cultura de la cancelación viene desde una desconfianza al sistema de justicia. Por ser poco sensible o ser corrupto. Y ahora, para que esto se acabe, tiene que haber una desconfianza en la funa porque es un poder fácilmente abusable. Y al final pierde, por así decirlo, ya no es verídica la funa porque es muy fácil hacerla y hay muchas funas falsas. Pero la gente solamente aprendió de que la funa es muy efectiva. Sobre todo ahora que generalmente cuando funan a alguien en posición de poder, fue lo suficientemente weón para abusar de esto. Y termina diciendo, sí, es verdad, yo hice esto, me disculpo y toda la weá. Y entonces te queda el precedente de que las funas se sirven. Entonces esto va a durar mucho, mucho, hasta que de verdad quede una cagada enorme y la gente diga, ¿sabéis qué? No podemos hacer esto tan libremente. Es muy fácil que quede la cagada y alguien se mate. ¿Qué ha pasado? Pero no ha pasado tanto para que la gente desconfie de las funas. Y derechamente el sistema de justicia sigue siendo malo. Sobre todo en Estados Unidos. Que ahora quieren sacar a la policía incluso. Señoras y señores, me funaron. ¿Hay la policía culiada? Así que eso, no sé si alguien más quiere opinar de la funa. ¡Ah, policía! ¡Me funaron! ¡Pum, muerto! No sé, yo creo que la funa es un arma muy fuerte. Es un arma que tiene que existir. Porque es necesaria. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Es que tiene que existir? ¿Tiene que? ¿Tiene que? ¿Tiene que? Yo creo que sí. Ahora, en este mundo de mierda, donde se puede acosar a alguien por internet, la funa creo que, ¿qué sirve? Porque la funa viene con estatutos predeterminados bien brígidos de que es que básicamente todo lo que el sistema básico de justicia sacaba, o sea, ya no es inocente hasta probarlo. Hay que confiar nomás en la víctima y presionarlo para que os sucumba o admita algo, se mate o derechamente salga una prueba que diga que la víctima está mintiendo. Es que esa también es la güeya. Es un tema complicado, como lo que pasó con Prolleres. De nuevo, es como muy complicado. Lo mataron y no tenía nada que ver el pobre señor. Igual lo hizo, entre comillas, bien. Porque justamente esperó a que se calmen todo y por ahí tiró su última carta. Zulaz todo, sí, Zulaz estando. Eh, Brigid va a hacer eso porque, no sé, yo no aguantaría que me puteara todo internet sin defenderme antes, intentarlo al tiro. Pero quizás justamente eso avivaría más las flamas del enojo de las personas que realmente funeraron. Probablemente fue lo más sensato. Igual doloroso. Dijiste sato. Ay, ¿qué pasa el sato? Lugario. Sí, Lugario después, ven. El problema es cuando viven con Kimbo y te furan. Ahí cagaste. Es desaparecido tampoco. Es un poder que surgió por la falta de otro. Sí, desaparecido. Sí, eso es un buen resumen. El J dice, es que la funa es lo contrario a la denuncia, la cual es probar la inocencia antes que la culpabilidad. Se parte pensando que es culpable y por eso es efectivo. Pero, obviamente, se entiende por qué es peligroso eso. Es muy peligroso que alguien sea culpable a inicio, a primera etapa. Y tengas que probar la inocencia. Cuando la justicia siempre parte del supuesto de que es mejor un... ¿Cómo le dicen? Un falso positivo. A que un... Bueno, es mejor que un culpable se vaya libre a quien inocente se haya preso. Eso es. Ah, ok. Entiendo. Porque, obviamente, un culpable que es castigado es un ostracismo tremendo. Porque la funa evita que trabajes. La funa hace que todos te vean mal. Y el sistema de justicia hace que si eres culpable te llevan preso. Pues eso es terrible punto. Claro. Las consecuencias son muy grandes. Y hay gente que derechamente no aguanta la funa y se mata. Sí. Y ahí es cuando las cosas... Mmm... Quedan mal. Claro, entonces no es... O sea, bueno, si te lo perecía, bueno, no pasa nada. Pero cuando no... Está complicado. Qué divertido. Pasan cosas. Un caso que es bien gris es el caso de... El que administraba el nido. Que fue una especie de moch por un 4chan chileno. Y el tipo efectivamente era bien raro. Y la página también tenía sus webs raras. Entonces lo funaron porque el tipo era raro. La gente de la página web tampoco lo quería mucho. Y ellos mismos avivaban las flamas de que el tipo era raro. Y era... Andaba como a la gente a acosar mujeres. Y posteaban los datos por todos lados. Y posteaban los datos por todos lados. Y ellos derechamente entraban a la página al nido a decir... Buenas compañeros, pederastas. ¿Cuántas mujeres han acosado hoy día? Yo he acosado 10. Entonces era muy satírico. Pero ellos sabían de que las mujeres a las cuales le hablaban se iban a tomar todo eso de pecho. Y acosaron y denunciaron al tipo y al administrador. Y lo persiguieron por parte de la justicia. Llevan esto a antecedentes. Y al final el tipo no lo aguantó. Se lanzó a las 10 del metro. Y sale la noticia incluso. Y algunos se dieron cuenta que eso fue llevar las cosas muy lejos. Porque el tipo era raro. Pero no es que él llamaba a acosar gente. Pobre señor, chabón. O tal vez si lo hacía, no sé. Pero se mató. Entonces fue un caso muy... Está incluso para hacer un video de eso. Es bien raro el caso. Ah, Fluffy quiere agarrar todos los temas. ¡Tome las funas! ¡Las VTubers! ¡Ningún boludo este señor, eh! Sí, ojalá es un video que come una vez. No sé, para mí es un caso súper meme. Así que... Ay, ojalá me fude. Es que yo estaba leyendo eso en tiempo real. Porque yo caché cuando pasó eso. Y leí los comentarios en la página y eran derechamente. Hola amigos abusadores, ¿cómo están? Yo hoy día abusé de 20 mujeres. Y era claramente un chico de tío. My fellow abusadores. Todo sea en parte... Así como pura hueá. A nuestro administrador. Ahora con el Abiton gameplay, boludo. No, con cheto madre. Me funaron. De hecho también pasaba que... No, me funaron. Había un periodista de juegos que también era muy raro. Y se ganó el odio de mucha gente. Que era el Víctor Cárdenas. Y ellos al principio, cuando partieron eso, que le hicieron el bichito, partieron el meme diciendo... Hola amigos abusadores, yo hoy día abusé de 10 niñas camino a mi casa. Todo sea en vista a nuestro dios, Víctor Cárdenas. Y no buscaba la muna. El rana. El rana. Y lo ponían en todo el lado, el culiado. El rana. Verlo en vivo era muy chistoso. Pero de un día para otro, el administrador se mató. Y ahí fue el golpe. Fue como chucha, esta guay llegó demasiado lejos. ¿Cómo pasó esto? Y es porque todos los lados estaban descontrolados. La gente usuaria de la página jugaba nomás con todo esto. Con lo que estaba pasando. Y las mujeres que subían fotos al Patreon, al Instagram. Y la ocupaban para sus posteos. Decían que eso era ilegal. Y ellos se reían porque decían eso no es ilegal. Es su culpa por subir cosas a internet. Eso se vuelve público. Entonces era como una guerra de gente que no entendía muy bien cómo funcionaba internet. Y el administrador se mató. ¿Y después fue el final? No, no. Más encima falta la parte del medio. Porque sí, empezaron a huear con que. Ah, sí. Ha gustado bien mujeres hoy. Y entre que esa hueá se mata. Empiezan a salir muchas funas en Instagram y en cosas así. De minas que dicen. Por favor, me están persiguiendo todas las hueá. Y estos hueones decían. Sí, sí, sí. Somos nosotros. Vamos en una camioneta blanca. Decían. Tenemos la burundanga. Y decían. Oh, no. Sí. Y ponían pura hueá así. Entonces se te llenaba Instagram de pura hueá. Y entonces me metían en el lío. Y en el lío también decían. Sí, sí, sí. Nos somos nosotros. Tenían el meme de que tiran la burundanga. Que era como una droga para secuestrar mujeres. Y era muy chistoso. Entonces también está esa cosa de. Nuestro proveedor, Víctor Cárdenas. Nos dio 10 kilos de burundanga. Que la estamos tomando para secuestrar mujeres. Y venderlas en la web. Y era increíblemente estúpido. Y derechamente forzaban a que las mujeres también. Porque eran un telegram. Compartían fotos. Todo eso. Y las mujeres también llamaban a la funa. Y todo creció. Y se mandó el tremendo despelote. Y en un círculo pulido hasta que se mató. Y fue como. Mierda. Oh, mierda. Esto llegó demasiado lejos. Y es porque es consecuencia de que la gente no sabe cómo funciona internet. Sí. No saben que subir fotos tiene consecuencias. No saben que llamar a la funa tiene consecuencias. Y no saben que jugar con esos llamados. Con comentarios que parecen parodias. Pero no lo ven así las otras personas. También tienen consecuencias. Chabón. Estoy viendo el hilo de la funa hacia Aiton gameplay. ¿Quién? Tresor Opuro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Al parecer tenía chats con gente menor. Y bueno. Justamente como todos estos youtubers españoles. Tenían. Los chats se tornaban un poco bastante sexuales. Y bueno. Ahora la chica dice que. Bueno. Yo tenía 15. Y la mayor tenía 17. Y tipo. No sabíamos que. Estábamos cegadas por estar hablando con nuestro ídolo. Pero no sabíamos que esta cosa podría haber sido tan horrorosa. No sé. Pasó el link el Duque Caixi. Esto es. Por fin veo una funa en tiempo real chabón. Yo no puedo creerlo. Desaportando. De la Aiton gameplay. Un chabón que hacía videos de creepypastas hablando. En español de España. Porque en español. Tiene una voz de mierda. Sí. Acá estoy. Ah. Yo no sé qué pensar. Ya derechamente. Tienes razón el Kaleo. Tienes que dar la razón. Cuando tú tienes poder. De un día para otro. Derechamente. Ya no sabes. Cómo. Usarlo. Ante la oportunidad de hacer cosas. Raras. Te voy a hacer cosas raras. Es que cuando parecen pendejos. Y bueno. Ya fue. Tienes que cambiar el título del YouTube viejo. Yo no estaba hablando de eso. Dejá de poner el título. Dejá de poner el título. No pongas títulos. Esto pasé en el segundo título. Está ganando tu revenge. Ay bueno. Seguimos hablando del revenge. Estaba hablando de funa. De nido. De violadores. Y tal revenge. Ah. Tenés razón. Lo hice de nuevo. ¿Por qué? Güellón. Oye. Era el culazo. Cómo lo saco. Cómo lo saco. Ah. Es como lo voy a reponer la señora. Chabón. Ahí está la señora. Al medio de todo. Ya. La gran señora. Uy. Lo hice de nuevo. Güellón. Fue lo tudo. Chabón. Está rebranto. Ahora que lo están funando. Solo me confirman cosas. Sí ven. Las funas confirman cosas. Ah. Pero es así. ¿Cómo hay 25 personas. Escuchando lo que 4 pelotudos. Tienen que decir. Que no es nada interesante. Es 5. Perdón. Somos 5. Ha sido bien interesante la noche. Me ha hablado de. Iba a hablar de Smash nomás. Y hablamos de cualquier cosa menos de Smash. Hablamos de todo menos Smash. Literalmente. Pero bueno chabón. Está bien. Nos quieren. Es divertido. De vez en cuando un podcast. Me parece que viene bien. Es divertido. He hablado de harta wea. Buena Charlie weón. Qué bueno que llegaste. El Charlie. El Charlie. Ah. El del Dale Color. Vos no has sido el Dale Fomer. No hermanito. Nos funaron. Así que no tenemos más Dale Color. Este es el nuevo Dale Color men. Ahora con menos color. Y más Dale. Gracias Diego te guardando los follow. Te cargaron la funa de Herculazo. Buena weón. Lo sigo en Twitter ahora. ¿Viste cómo les consigo gente? Grande el Diego. Más encima no es el 10. Es el 23. Es el 23 men. Mejor que el manador. Alguien le importó un pico. Los presidentes sean pedófilos. Y que culiasen niños. Pero cuando los youtubers. Si o gente de internet. Que lo hace. Que lo hace. Que da la caga. Sí men. A mi me importa más. Que Piede 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 Piede. Sea pedófilo. Antes que Trump men. No no no. Lo de la isla de Epstein. Es que cuando tenéis puder. Se le ensayen nomás. A los que quieren delatar. El Epstein lo mataron. Lo hicieron mierda. Cuando cacharon que iba a hablar. Oh cacháis que pillaron a una amiga de Epstein. Así que no puedo esperar. A que todas las cámaras fallen. Y todos los guardias se queden dormidos. Al mismo tiempo. Exactamente al mismo tiempo. ¿Qué pasa cuando las funas llegan a un ámbito legal? Por ejemplo. El Dallas. El Dallas. Realmente. El Dallas. Realmente cuando le dicen puto. El chabón. Primero te envía. Te invita a un debate en directo. Y después te envía cartas de documento. Es que lo de Dallas es joda. Lo de Dallas es joda. Para sacar views. Ya casi 30 personas men. Esto es lo de la Junacirra. Estamos llegando men. Más que mis stream. La puta madre. Mi contenido de calidad. En esta mierda. Pero es que Dallas. Derechamente. Un cabro chico. Un cabro chico. En posición de poder. Y se nota. Yo no lo conozco. Pero me bastó con. Con ver sus tweets. ¿Cuántos? 10 veces. Y caché que era un cabro chico. En posición de poder. El chabón es muy sociopatario. Sí, como esto. Es que él. Monta todos esos circos. Porque la gente lo atrae. Y es la típica. La mala publicidad. Es buena publicidad. Y le sirve. Sí, le sirve. La mala publicidad. Es famoso es el chabón. Famoso es el chabón igual. O sea. Lo hace. A ver. ¿Cuántas veces lo han funado el Dallas? 80 veces. ¿Me vas a decir que lo funaron 80 veces? Y ni una se fue a la cárcel. Para mí no. Acá pasa. Acá hay algo raro, men. O la policía es muy de mierda. Que no lo descarto. No lo descarto. Que sí. O acá es joda. Porque no conozco a alguien que haya funado tanto como al Dallas. Pero. Igual entonces. ¿Toda funa se resolvería con una intervención legal? Es que la funa por característica no es jurídica. Es algo informal. Cuando tú llevas algo a una denuncia. Formalmente y legalmente. Ya no es una funa, es una denuncia. Son poloperto. La funa viene de una desconfianza al sistema de justicia. Sí. La funa es como la denuncia, pero de la gente. Claro. Justicia callejera, por así decirlo. Pero es cibernética. Ahí está. Esa, güey. Tipo, no te mandan en cana. Pero, a ver. Si nadie consume tu producto. Es casi peor, por así decirlo. Tipo, si vos sos un... Pro Yared. Tipo, si pasas de tener un millón y pico de subs. A tener mil. Y que todos te barden y te puteen. Es casi como estar en la cárcel. Claro. Oye, chel. Qué cumpleaños. Feliz cumpleaños, Charlie conchetumare. No de ahí que me diste el pico conchetumare. Son mentiras. Feliz cumpleaños, Charlie. ¿Cómo que hay alguien más que te ve el pico, perro culioso? Estoy ofendido. Yo tenía que ser el único que vivía a Sanaconda gigante. Por la iglesia, ¿estás? La isla de Edsting es como la isla de la fantasía. Solo que el nano es un niño gritando. ¡El avión! Ah, estuvo a punto de irse a la cárcel una vez. Y aún se salió cagado a la risa. Es que eso, un manchal con influencia. Y hay mucha gente así. Ya le hemos visto miles de personas que tienen poder y no saben aplicarlo bien. Y su responsabilidad. Y no, vamos a decirlo de nuevo mil veces. Este me viene perfectamente. Es el juego de... No, men. Tenés que poner tipo... Salseo del bardo con la Loreto. ¿Dónde está el revenge? Vamos a cambiar la imagen. Revenge, te vamos a cambiar. ¡Ay, no! No puedes cambiarlo. Ahí sí. No lo tenía como revenge. Men, dejá de poner el revenge en el stream. No tiene nada que ver. Basta, boludo. Ahora que nos dimos cuenta que el revenge está vivo, es peor. Yo pensé que el chabón estaba haciendo otra cosa. Solamente tú pensabas que estaba haciendo otra cosa. Todos sabemos que está haciendo... Yo pensé que estaba muerto ese chabón. Yo pensé que iba a poner al revenge en el meme. Niña, pero en verdad. El revenge. Jorni. Jorni, ojalá nunca te volváis tan famoso. No sé qué vaya a hacer con tanto poder. No. El poder corrupto. Imagínate si te tiran las cabras chicas de ver por ser famoso. ¿Qué voy a hacer? No puedo, ven. Mi señora me mata. No, mis caderas se están moviendo solas. No, me haces algo. No puedo. No puedo. No puedo. Como quieras, nena. Digo no puedo. Va a ser horrible porque si yo me vuelvo muy famoso no le voy a poder dar like a los no soy for work de Toru que me salgan en Twitter. Es muy importante darle like a Toru. Ese es mi mayor dolor si es que llegara a ser popular. No puedo darle like a todos los no soy for work en Twitter. Boludo. Y directamente dejar el follow. Dando like. Si fuera de verdad, tipo, si fuera famoso, pondría todo el Facebook en privado, tipo, pero todas las fotos, una por una. Viste que hay que poner una por una la foto que ya subíte en público. Me comería la pija. Me haría otro Twitter, tipo, con otro nombre, tipo, no soy ojorni. Not horny. Not horny. Y pondría también privado el Insta. Tendría siempre un Insta de media con esas cosas. Y viviría, sería como Hanna Montana. Literalmente. Yo haría eso. Pero, no, no, no sé. Alta baja. Ah, el parche dice, la Hachama hizo un stream viendo su fanart no soy for work. Pero es que la Hachama es especial. La Hachama casi dio los datos de su papá. Solamente porque es tonta. Casi dio los datos de su papá. O sea, pretende ser tonta, pero en gran parte el personaje ya es bien rara. Es de ella. Pero, a ver, la gracia es que la VTuber vos no la conoces. Esa es la cosa. No, no es una pelotuda tampoco. Pero ella casi, casi liqueó a su papá. Ese es el sentido. Sí, sí, esa es una pelotuda. Eso lo entiendo. Pero de eso de ver las cosas porno. Encima, la comunidad japonesa es distinta. Tipo, es otra cosa. La comunidad japonesa es muy anónima. Muy, muy favorecida a la anonimato. O sea, si son figuras públicas, tienen que salir con mascarilla. De verdad que no pueden mostrarse como son. Porque eso les caga toda la vida profesional. Son muy reservados. Por eso. Son, es muy complicado. Sí, el Hachama está como Cirno. Ah, esto está como Cirno. Sí, sí, sí. Pero es la más fuerte. Pero Cirno está muy buena. El Hachama dice, ¿vieron lo que pasó en España con un grupo llamado La Manada? Que violó a una mujer y todos salieron libres. No tenía idea de eso. Mel, eso es muchas violaciones, lastimosamente. Eso es, por desgracia, como una teletrabajo en la que vi en México. Lastimosamente eso pasa mucho, es una paja. Pero no lo había dicho que las justicias españolas la dan machista del continente. Ah, bueno, eso me lo había contado el Secro, en el sentido de que como cultura todavía son muy machistas. ¿Los españoles? Los españoles. ¿En serio? Así que todos esos youtubers que están viendo, funenlos, cabrón. Vean guayas de contenido de calidad. Los funenlos, todos funados, todos funados. Venga con el Horney. Venga con el Horney. Papá, venga conmigo. ¿Quieren que me ponga a jugar Minecraft? ¿Me ponga a jugar Minecraft? ¿Me hago una granja de hierro? Dale, venga. Pero venga, dale, dale. Vengan. De pedidero. Claro, que granja de aldeanos hacemos. Agarramos aldeanos, hacemos lo que quieran. Si te hacéis popular, tenís que borrar el clip de Twitch donde habláis lo de la loli que tenías en su nombre. Ay, me lo voy a descargar primero. Y si te lo voy a pasar, no sé. Sí, por favor. Y si te liclea, yo ya sé quién fue. Le pongo Watermark y ahí lo subo. Le pongo Watermark y lo subo. Ay, es que se puede descontextualizar. Encima es mi clip más visto. Es tu clip más popular. Es mi clip más visto. El de yo diciéndoles cómo tenés que hacer para conseguir una loli. Para doctrina, el tips de loli con el horny es mi clip más visto. Pero muy fuertemente. Así que, sí, no me fuden, por favor. Ya saben en qué contexto lo dije, ya saben a quién se lo dije, ya saben por qué lo dije. Ya saben a lo que me refería. Basta, por favor. Pero a la gente que funa no le importa el contexto. No, pero no creen que... Me sorprendería alguna vez llegar a ese punto. Alguna de nosotros pueda llegar a ese punto de... Somos tan fanosmosos que nos funan porque nos odian. Claro. Es una paja y tendríamos que borrar las cosas, pero sería algo de... Un producto del éxito, que también es bueno. Estaría cheto, pero yo pienso, ¿cómo haríamos, boludo, para pasar de caca? Ahora somos caca. Somos una caca muy grosa. Tenemos la libertad de ser caca y poder decir lo que queramos y no nos va a pasar nada. Tiramos chistes de loli, de bedofilia, de toda la wea y no nos va a pasar nada, pero... Después llega la responsabilidad. Y claro, ¿cómo pasamos de ser cacas a subir? Esa es mi pregunta. ¿Cómo hacemos? Yo tengo este proyecto, que es hacer el videoensayo de una hora de un tema de moda. No, Hunter, la concha y tu madre no. Hunter, trae a Jaime, ya fue. Hunter, saca la Jaime. Ya fue. Ah, sí, está, ven. Ahora empieza, pum, 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 50 viewers. 100 viewers. Ya, saca el face, Rick. Una mona china, listo. Ponte ahí. Tener algo que de la nada se vuelva viral. Sí, tener suerte, más que nada. Tener suerte y subir muchas cosas. Intentarlo todo, todo. Algo tiene que salir. Reacciones, weas de miedo, todo. Boludos, tuvieron dos viewers cuando Hunter se puso como him. Intensión, automático. Es que es verdad, traen a sus amigos. Che, hay una mujer, vení, vení, vamos a prohibir que muestre la teta. Y el Hunter, aquí, ah. No puedo dar follow de nuevo. A ver. Pero es complicado. Hoy me siguió un gachín por el tweet de cámbiate el nombre por la gresta. La del Rumble funcionó. Cortes el pelo, ok? Yo te crié machito. A ver esas guayas de VTuber. Pero, no sé. Yo diría que sigamos haciendo esto y si sale algo, sale algo. Y si no sale, no sale nada. Ya fue. Y se funcionó. Yo voy a intentar hacer cosas mientras estemos en cuarentena. Por lo menos. O sea, vos tenés ese video. El Hunter se va a hacer VTuber. Yo tengo... Ojalá el Hunter gane y no sé cuántos sims, weón. Caleta de sims. Ojalá, weón. El día de mañana él se pone con las chelas financiado por puro sims, culiado. La cabrón. Ay, estaría bueno. De verdad estaría bueno. Ya tenés el Facebook, buscate un modelo cheto o tipo, no sé, Astolfo o algo así. Y ya está. Adentro. Yo, derechamente, si el video le va bien, voy a buscar después a alguien para comisionar modelo. Ah, ¿querés hacerte VTuber posta? Es que sí. Es algo muy rentable. Muy, muy, muy rentable, weón. Derechamente, te puedes hacer una agencia. Onda, Idolmaster, un moco al lado de esa weón. Te puedes hacer una agencia como el Yago y ganar mucha, mucha plata. Muy rentable, weón. Pero no sería como muy distinto. Tipo, supongamos que la gente fea vos por tu video hablando de las VTubers. Pero no porque vos sos una VTuber. A eso voy. No sería como un cambio muy distinto. Tipo, no tiene una cosa que ver. Quizá la gente va porque quiere seguir escuchando tu opinión sobre... Ojalá, pero si algo aprendió de esto, es que el avatar virtual te hace mucho más chistoso de ver. Es así de simple. Onda, ojalá tengas razón y la gente le interesa el contenido que suba. Bueno, si lo digo desde un avatar, va a ser mucho más llamativo. Onda, vi el... ¿Sabéis la cantidad de mierda que tuve que ver para hacer el video? Vi un VTuber que es economista. Y le va muy bien. Es un economista. Vi un VTuber que tiene de avatar un viejo culé de 50 años y habla de golf. Y solo por ese concepto, ese concepto es tan chistoso de por sí que lo ve mucha gente. Estoy viendo un viejo culé que te habla de golf, del golf competitivo y el estado. Y que te habla de cómo funcionan los campos de golf, cómo van los jugadores, cómo va el negocio, toda esa güera. La estética de los palos. Y es derechamente algo que solamente te va a importar si eres un viejo culé de por eso el juego tiene ese avatar. Exacto, con chistosa, digamos. Y obviamente lo van a ver muchos jóvenes porque es como... Cacho, este güero es un viejo culé que está hablando de golf, la guay es chistosa, ¿quiste? El curazo, métete al Discord, métete al Discord y unite. Vení, vení y metes tu grano a la de él. El curazo es una persona... Sí, porque él es un periodista. Es muy, muy cool. Vení, vení. Necesitamos un periodista acá. Es muy cool, él sabe hablar encima, él sabe leer. Es una persona que yo creo que... Sabe hablar ya mejor que todo el resto. Sí, 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 ya está arriba. Sí, ya va. Que venga. Trae, trae, venga el culazo. Pero, no sé, ven. Se me hace muy turbio eso. Muy turbio eso de tener un avatar y no sé qué. Tipo, es como... ¿Te acordás? Bueno, iba a ser leyendo el pedo, pero la gente lo seguía haciendo. Pero esos que tenían como su OC, que tenían distintos frames, de él haciendo cosas, entonces vos haces tu video y estás feliz, y después aparece Tails, y estás preocupado. Sí, sí, también me reí de eso en el video, pues yo estaba la guay, lo tengo. Pero piensa lo siguiente. Como eso. Yo hablé de agencia. O sea, tú puedes, derechamente, ser una especie de chulo. Darle un modelo a alguien que tenga experiencia haciendo streams. Le dais una buena china kawaii y se va a ganar un montón de sims. Ya vi el canal de la Nimo, la Argentina, y le va increíblemente bien, hermano. Solo por ser una loli. Pero ¿por qué mujer? Oh, por ver, esta. ¿Por qué mujer? También. ¿Por qué mujer también? Ese es el problema. Porque hay muchos sims. Los sims son los nuevos furries. Yo me di la paja, me di la paja de entender el negocio. Y con ese conocimiento puedo comisionar modelos, seleccionar unas cuantas mujeres, prometerles plata, y le va a llegar la plata y me también me va a llegar. Bueno, hay que regalar de Klai, chabón. Hay que hacer que genere algo, la concha de su madre. Sí, la de Klai puede ser una youtuber y lo dais súper bien. Seguramente. Buen arculazo. Buen arculazo, bienvenido. Y hola, ¿qué tal? Buen arculazo. Y el like también vino de... Boludo, ¿qué están unidos del pito ustedes dos? Boludo, viene el culazo, viene el like. Boludo, me encanta. Cuidado. Me encanta. Entonces, ¿para que atender el FaceRig? Pero está el FaceRig, men. Ya fue. Me voy a comprar una webcam y a la mierda. Los streamings se vienen cambiados. Pero eso, para hacerlo bien, necesitas ahí un modelo original. Sí, un modelo cheto. Qué paja. Un modelo cheto. Entonces, ¿ahora los diseñadores en 3D están empezando a ganar dinero? Por primera vez en su vida. Tienen mucho campo para los diseñadores en 3D. O sea, ya más allá de cosas de juegos o animaciones. Puedes comisionar un modelo en tiempo real que actúe todo eso bien caro. Jorri debe ser el gordo youtuber. Sí, men. Yo debo ser un gordo. Qué desapropación cultural. Güey, serían más flacos que la cresta y te dicen el gordo ahora. Bueno, ven. Es el meme. Nos pueden. Somos gordo en espíritu. Tengo que ser gordo en espíritu. Puta. Hoy yo comí pollo frito. Voy un paso adelante. Vivimos como gordos, por lo menos. De gase. Harto pollo frito, harto hentai. Listo. Somos gordo en espíritu. Y ya está. Estamos bien. Tengo que ser un nugni bastard. Buenas, verculazos. ¿Cuántas fun has visto hoy día? Tengo que ser. Bueno, están funando el item gameplay. Ya es trender topic, boludo. ¿A quién? Al item. ¿Ya hablamos de esto, Jorri? No, no. Hablamos mucho trender topic, pero no sé de qué están hablando. Sí, al cero. Que el chabón que hacía creepypastas narrados en español, pero hace como siete años, ahora es funada. Está siendo funada en Twitter. Justo ahora. Justo. Con lo más cringe que podría haber esperado en español. Y por qué el chabón funaron, qué es lo que hizo, o lo que no hizo. Porque, puta, ya lo dije, chabón, ya lo dije. Algo con menores. Algo con menores. Sí, lo de siempre. Literalmente, es lo de siempre. Eso es lo de siempre. Ganan poder, no saben cómo ocuparlo, hablan con fans, buscan a las más menores de edad y le ofrecen el pico, listo. Funado. Funadísimo. No, men, no te viene la frase ganadora para levantarte a una menor de edad. No, sos muy madura para tu edad. No. No. Lo funaron. Interesante. Pero sí. Usted, señor Herculazo, cuéntenos, qué opina de todo esto, de la cultura de la cancelación, de los funados, de lo que pasó en Smash, lo que pasó en la Evo. Usted, como una persona letrada, una persona con estudios universitarios, que sabe leer y escribir, ¿qué puede opinar sobre estos temas? Con ustedes, Herculazo, Grinchculazo, Roberto. Es tanto, quería menear, pero al mismo tiempo tengo ganas de sacar esto, así que no voy a perder esa oportunidad. Tiene esa voz de periodista que está como en medio de la guerra hablando, weón. Sí, weón, aquí es para cagar en Irak y se funaron a no sé cuántos weones desde Afganistán, vio, vio, la radio. El cual es hermano, no sé si te meto, qué wea, pero te escuché muy mal, weón. De verdad, está en Irak ahora. Está en Irak hablando de la guerra. ¿Para alguien que tiene una Swahander en el baño, te escucha muy mal, weón? No lo sé, en estos días he estado así la conexión con Discord. Ahí va mejor, ahí va mejor. Ahí va mejor. A ver. Bueno, quería dar una opinión acotada. El problema con las funas en general siempre son los problemas que hay en fiscalización, en los límites que hay. En cuántas veces se culpa a una persona sin haber tenido ninguna evidencia, más allá que textos. Por ejemplo, que si bien la persona que pudo haber sido violentada, victimizada, al estar ocupando estos métodos de hacer como justicia callesquera, está a conocer que hay una falencia en la justicia local del país. O si bien, porque también es una forma fácil de hacerlo, rápida, que se puede difundir y que además depende mucho de los sesgos que se tenga con la persona que está siendo culpabilizada. Por ejemplo, si es alguien que te cae mal y te enteras que justamente está siendo funado porque acosó a alguna menor. Y como te cae mal, también te sumas a esto y te sensibilizas o empatizas con la víctima y que dejas mal parado también a esta persona. Pero siempre está la duda de que qué pasa si esta persona fue totalmente inocente. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? La persona que no es culpable pero que está siendo catalogada como victimario, ¿qué posibilidades tiene para hacer? Si cuando está todo encima de él, lo único que tiene que hacer es poco menos que comenzar a invertir recursos con abogados para así poder limpiar su imagen y salir a decir que se le está difamando. O creo que hay una diferencia legal entre lo que es injuria y calumnia, ¿verdad? Sí, diputado, hay figuras jurídicas ahí que juegan, son cosas distintas, pero generalmente entra la injuria ahí. ¿De qué carajos es injuria y qué calumnia? Injuria es la más formal, la más legal, que básicamente me están menoscabando mi honor, ¿cachai? De manera pública. Ok, me están diciendo maraco. Porque calumnia es una mentira, básicamente. Pero injuria es el delito. Entonces, el problema con el Kansas Culture es cuando no se tiene una medida del delito y quien se encarga de discriminar qué tan grave es un delito es la justicia. Entonces, nosotros como entes civiles, naturales, que tengamos ese poder en nuestras manos es muy peligroso. No sé, que alguien haya hecho un chiste de humor negro hace cinco años atrás y que el Kansas Culture comience a decir que esta persona es terrible, que no merece estar trabajando en donde está y que por culpa de eso las compañías no se mojen el trasero para realizar algún sumario, alguna investigación. Y lo que hacen es lo más rápido, que es simplemente disfincularlo, sacarlo, los sponsors se van y después, ¿qué pasa si es que la persona resulta ser inocente? Los únicos que quedan mal parados fue el supuesto victimario. Y la persona que ponó tampoco tiene ningún cargo que hay y de la única forma que se pueda rectificar eso es llevándole a juicio. Teniendo con decir que esta persona arruinó mi día y ni siquiera el resultado de ese juicio va a ser suficiente para que puedas volver a tu día normal. La gente no va a olvidar eso. Claro, entonces, ¿de qué forma se puede regular esto? ¿En qué momento la fiscalía va a decir gracias por hacer esta furia porque nos permitió hacer que esta persona compensara? Porque eso es lo interesante de esta semana, que muchas de estas funas, que se hicieron por Twitter más que por Instagram, las personas salieron a pedir perdón, o sea, a reconocer los cargos. Es muy distinto a lo que sucedió antes, que guardan silencio, que dicen que esto no ha pasado. Son personas que han salido a reconocer. Entonces, nos ponen en duda cuando dicen, bueno, el casting culture no debería servir nunca. ¿En qué momento debería ser aceptable el casting culture? Es que aquí marcó el precedente para que se aplique más. Porque, como tú dijiste, todas las funas que hubieron ahí la aceptaron. Que aparte no tenían mucho con qué defenderse porque eran jugadores de Smash y los jugadores de Smash ellos son raros, son bien capaces de violar, entonces no tenían cómo defenderse. Pero en otros casos, los falsos positivos y la gente se mata es un mal precedente y resulta ser inocente, por ejemplo. Entonces, hay que hacerse responsablemente. Hay mucho riesgo ahí, pero hay casos en los que indiscutiblemente ha sido útil y otros casos en los que ha sido terrible para todo el mundo. Exactamente. Exactamente. Es una norma de doble filo fuerte. El tema es que yo lo veo desde el punto de vista de más o menos por qué nació esto, que fue más que nada por las violaciones y porque a las mujeres que la vieron no le dan bolas. Si vos sos una mujer que recibió este hermoso y horrible trato de una persona y no tenés una forma de, tipo, lo denunciaste y la justicia no hace nada, ¿qué más podés hacer además de esto? En este caso es verdad, porque entiendo el hecho de que, puta, no podés acusar a alguien de algo hasta que no es culpable, ¿no? Tipo, no podés decir a alguien que es un violador hasta que la justicia realmente determine que lo es. Pero hay muchos casos en que la justicia no hace nada. ¿Qué haces en ese caso? Te comés una pija. Es que en la FUNA, también viene el diputado a lo que dice vos, nace desde esta desconfianza hacia el sistema de justicia. O sea, porque es inaplicable, inaccesible, ¿cachai? Y tienes esa necesidad de manifestar tu descontento de alguna manera. Sobre todo cuando eres víctima directa. Bueno, yo creo que en diversos casos siempre es como... Es que es muy raro tomarlo, porque es como... Uno no quiere tampoco desconfiar de una FUNA, porque uno sabe el poder que tiene. Y esa es la verdad. Tipo, hoy todos sabemos que hoy te FUNA y cagaste. Al mismo tiempo, son cosas que pasan. En el sentido de que... Después del tiempo, si vos fuiste inocente, ya la gente se olvida. O sea, ahora te reís de... Ah, sí, al ProShared. Pero ya no lo odian como lo odiaban el año pasado. Yo aún así no creo que ha podido cubrir las pérdidas que tuvo. En términos de... Digamos las cifras. Digamos los suscriptores. Y en términos más concretos, ¿cachai? Sin mencionar todo lo demás. El chabón quedó hecho pija. Tipo, lo podés ver en el video en que fue a hablar todo. Tipo, quedó hecho verga posta ese chabón. Ese es el problema también. Pero es como... Uh, pero... ¿Qué hubiéramos hecho en ese caso? Tipo, en el caso en donde... Ves a una mujer... Que... Que está acusando a su marido. Che, me recagó, me hizo mierda. Bla, bla. Tipo, es como... Conchetumar, eso de no creerle a la mujer ya ha pasado mucho. A mí me pone en una situación muy complicada la funa. Por eso yo nunca... Prefiero no opinar. Prefiero, tipo, dejarlo. Tipo, sobre todo desde lo de ProShared. Es como... Dejalo ahí y que pase lo que tenga que pasar. Pero es un mecanismo que es como que... Para mí tiene que existir. Por esta gente que no tiene voz. Y que no... A la que no le han dado justicia. Buenas, Morni. El de los derechos. Pero debe existir de la forma como está. O le harías cambios. ¿Cómo le haces cambios? Tipo, ¿qué hago? Este es el problema. Tipo, ¿cómo puedo cambiar esto? Se me hace muy raro. Porque es como... Mi cambio sería... Que solo la gente que cancela, ¿no? Que FUNA es gente que tiene la razón. Tipo, en casos de violaciones, por ejemplo. Es que tú puedes cambiar esto a hacerlo más híbrido con la justicia formal. Tomando los presupuestos de la justicia y aplicándola a una FUNA. Que ya algunos argumentarían que es menos efectivo. Pero sí sería un híbrido. Por ejemplo, la primera crítica entre la FUNA siempre va a ser... Que la presunción de inocencia se va a la mierda. Ya aplicarlo como primera capa. Y ver que tienen que haber pruebas. Es un híbrido, ¿cachita? Aplicando un principio de justicia formal ante algo que es informal. Que es la misma FUNA. Que no tenía idea de que venía del mapuche. Muchas gracias, Diego Te por esa aclaración. Yo lo veía como una localización nomás. Pero mapuche viene del mapuche podrido, aclara el Diego Te. Los antiguos mapuches se FUNAban, men. Fueron los primeros FUNADOS. Pobrecitos. Indio Hueco, gran del Buya. Y dice, actualmente estamos en un contexto donde las mujeres están alzando la voz. Ante la realidad de que los hombres las matan por el hecho de ser mujeres. Sí, la... El de vivir, sí. Que es un problema que sobre todo en Latinoamérica es muy, muy fuerte. Sí. Y de eso pasamos a la idea de que cada uno, hombre y mujer, pueden alzar la voz. La FUNA está principal y periódicamente eliminando el problema del silencio que hay en nuestra sociedad en la que vivimos. Yo veo eso como algo bueno. Tipo, en esos casos, me parece que es algo que alza la voz y que hace ver que gente de mierda hay gente de mierda. Y que no está bien que se vayan impunes. Eso me parece re bien. El problema es cuando se va las manos. Pero esto también de tipo, pedirle al que FUNE que ponga pruebas. Tipo, bueno, ¿cómo pruebas que alguien te violó? Fuera de joda. Tipo, yo como persona. Me tengo que agarrar, tipo, fuera de meme. ¿Cómo pruebo eso? Es que tú lo pruebas clínicamente, pero eso también puede pasar. Si ya pasó el tiempo, no lo vas a poder probar. ¿Por eso? Es como... Ya acabaste, tienes que aplicar cosas como, no sé, mensajes u otras cosas más informales. Pero bueno, un mensaje no es una prueba, entonces. Por ejemplo, supongamos que tengo... Es que son pruebas de acoso, pero no puedes probar una violación con eso. Pero hay... Y ahí está el problema de por qué no hace la FUNA. Sí, po. Es como, la justicia es muy rígida, porque entiendo que el hecho es rígida porque no queremos mandar a alguien que no se lo merezca. Pero nos dificulta a nosotros, porque es como, es muy fácil entonces cometer un delito y salirte con la suya en el ámbito. Por eso es un arma de doble filo, porque mientras es muy fácil, en algunos casos, salir impune, también es muy fácil que alguien te FUNA sin pruebas y aún así quedas eternamente en un ostracismo, ¿cachai? Hay, para aclarar el patrón y decirle, claro, los femicidios son un problema en todo el mundo. Enfaticé en Latinoamérica, pero no se debe entender que solamente pasa acá. Así que, sorry si se ha entendido de esa mala manera. Sí, obviamente, pero a ver, nosotros también tenemos, nosotros vivimos en Latinoamérica, yo tampoco sé cómo es en Estados Unidos, que supongo que es como el orto. Es que sí, es un problema en todo el mundo. Y allá son muy brindos. Pero en estadística, Latinoamérica es bien brígida en el problema de los femicidios. Ay, primero en el mundo, eh, Latinoamérica, eh. Que de hecho, sé que en Argentina es muy brígido eso, por eso están mucho las marchas de que las están matando. Sí, acá los famosos de los que les canta el orto, muchas cosas feas pasan acá. En todos lados también, pero no, un mundo horrible, un mundo horripilante. Pero este es como el que yo digo, para mí está bien que FUNA en a la gente, pero es complicado. Tipo, yo lo que creo es que lo que se podría cambiar de una FUNA es cómo reacciona la gente. Tipo, si se hace una FUNA, tipo, tendría que hacerse, tipo, pum, pasar una causa legal de, bueno, vamos a investigar esto, por qué están FUNA en esta persona. Es que tiene que haber una cierta capa de ser escéptico, ¿cachai? Pero una vez más, ya concluimos que hay que pedir ese sentido común, ya es muy difícil ahora. No. Pero tiene que haber una capa. Igual deberíamos estar tranquis, yo, salvo el caso de violación, porque el caso de violación casi siempre es cierto, casi siempre es cierto. Entonces ya fue. Es como, no hay mucho más, es muy complicado. ¿Qué tema de mierda el de la FUNA, por favor? Que desde el punto de vista de la justicia. ¿Vamos a hablar de pedófilos del match, boludo? Ese era más fácil. Última más alegre, por favor, última más alegre. ¿Dónde están los pedófilos acá? ¿Qué levanto en la mano? Me dio arriba la mano de todos los pibes. Es complicado porque la gente que crea pruebas falsas, dice Lales, como ocurrió en el caso de ProYared, que tengo entendido que era mentiras con algo de verdad. Bueno, es que tienen que ver pruebas raras ahí, ¿cachai? Como eso que parece que mostró el pico, no sé, en Twitter lo diste. No, por ejemplo, estoy todo sacándolo del video de Leon, pero pasó eso de que, pero ya él sí tenía ese lugar donde interactuaba sexualmente con sus fans, que se me hace muy raro, pero ya él era muy feo. Sí, muy raro. Muy, muy raro. Porque el Thunder era real, pero él se esperaba de que las personas fueran mayores. Por eso, pero se aseguraba de que fueran mayores. Pero ¿cómo es eso de que alguien tan feo como él tiene eso, bludo? Yo la tuve que haber puesto hace mucho tiempo, entonces. Por la fama, por hermano. Por eso vamos a lo que el sentido común desaparece, porque tú te ganás y estás fama. Y derechamente, podés culiarte quien querá y ahí el sentido común se va a la cresta. Ya, que vengan las menores y la funa subsiguiente. Y bueno, si me funa, me funa. Yo me voy feliz. Sí, pum. Sí, que vengan las menores. Que vengan las menores. Y después, los funaron por puto. Tú vayas a ser la cara de mi agencia de youtuber, no hables a hueá, estará a funar. Ah, cierto. Ahí, chicos, vengan. Ahí, sí, ahí, yo le dije eso. Sol Horny, funes a él. Dino, del Guter en mano. Sacate esa voz y no te hablar de este tema. La primera vtuber de Fluffy Ink, no, Fluffy Ink Anko, no puede manticharse. Van a ver qué... ¿Cuándo habrán vtubers chilenos o chilenos? ¿Cómo serían? Bueno, si van a ver, tendría que uno, que el video le vaya muy bien. No hay ya. Es que chilenos, no sé si hay. Creo que el Caguya Triste es vtuber ahora. Sí. ¿Cuál es el amigo del parche que es vtuber? ¿Es el Caguya Triste? No. No, no, no. El Caguya Triste es vtuber. Dijiste que lo iba a ver, nunca lo vi. Para mí, lo de vtuber es algo que pega mucho más en Japón por cómo son la gente de Japón. Pero la gente tiene mucho más personalidad allá. Pero es que la ventaja de vtuber es que tú llamas la atención visualmente, inmediatamente. Y es algo que en cualquier mercado te sirve. Y no hablamos solamente de entretenimiento. La ropa, la comida. La comida tú la vas a comprar también por cómo se ve. Todo se vende visualmente. Absolutamente todo, no hay ninguna excepción. Y alguien que es entretenimiento visual, obviamente siendo vtuber, vaya a ganar mucha más audiencia. Es mucho más fácil ganarse una audiencia siendo vtuber. Y lo del perro de arroz, yo eso lo pesqué del FaceRick porque es un modelo gratuito. Pero probablemente hay mil perros de arroz por ahí. Ay, lastimosamente el Poppy, no es el único perrito. Pero no hay duda de que vi toda esa waifu y dije, no, quiero ser el perro de arroz. Porque, concha, tú eres un perro de arroz. Cuando me gustan los perros, me gusta el arroz. Me gusta comer perros de arroz. Obvio. Y Latinoamérica es bien weao, como dicen Alex. Es bien otaku, Latinoamérica. Es bien weao. Sí, somos bien virgos. Y Latinoamérica son los que crecieron viendo monos chinos en los canales nacionales. En los canales nacionales, pasándose, no sé, Naruto en un DVD, weón. En un breche. Son bien otaku. Hay una audiencia acá, otaku, súper grande, weón. Podéis lucrar fácilmente con eso. Y esa gente se va a quejar y que estoy lucrando con ellos. Me va a agradecer, weón, que le estoy dando waifu, weón. Por YouTube, más encima. Bien accesible todo. A ver, si le va bien y me hago una audiencia. Después empiezan los acosos. Después empiezan las funas. Igual no podés funar a un bonito chino. Jaja. Y no, no podés funarlo. Derecho, me decís en algo funable. Dicen que... ¿Cómo que no? Si funaron a mi neta. Ese es tu pay asqueroso, me dicen. Ahí todo, vivo argentino, funa a una china, weón. Pobre mine, te encuentro que es un buen personaje, weón. Es un buen comic relief. Y la gente la odia porque la gente que veo con un giro muy especial, weón. Ah, ¿verdad que funaron a la Riam, weón? ¿Cómo funaron a la Riam, weón? Ay, mi personaje inestable mentalmente, que es Otaku. Dijo algo de Otaku inestable mentalmente. No puede ser. Cancelamos a Riam. Y nadie canceló a la Pizuereza, que era una mujer que la habían cagado a palos. Ah, no. Es que nadie la vio, todo el... No, no, de nuevo. Le llegaron puros comentarios que decían, por favor, deja de hacer esto. Y dejó de hacerlo, lo hizo casi. Por favor, no te hagas famosa, te lo suplico. Sí, me decían, por favor, no te hagas famosa. Y ahí dijo, bueno, entendí el meme, no lo voy a hacer. Ay, este no era el camino, la puta madre. Pero anda a funar a una VTuber, va a ser bien raro eso. Es muy raro. Onda, está la... ¿Cómo se llama? La Matsuri diciendo derechamente que le gustan las lolis y todo eso. Comentando con la Marín, los doyenses que les gustan. Chupamos todo el juego. No, una reunión de los chupapijas cualquiera, boludo. No, pero de VTubers. Y la gente, ¿no crees que las van a funar? Ni cagando, hermano. No, las quiere. Es que la audiencia le encanta. Los capos saben. Sí, la audiencia derechamente. Saben cuál es su audiencia, saben que les gusta. Que hablen de eso. Saben que los calientan. Saben que hay algo en Word. Y volvemos a hablar de VTubers, boludo. ¿Cuál es nuestro problema? Es que es lo que está pasando ahora, ahora es el futuro. Y ojalá siga siendo de moda durante muchos meses hasta que saque el video. Y después ya puede parar. Después ya puede parar. Una vez que llegue el video y saque el millón de visitas, por favor, que pueden morir ya. Pero sí, intentaron funarlas por la web del GTA V. Que todas dijeron la palabra gamer en vivo. Ah, ya estamos tremeando, Jorni. Ya van dos, Jorni. Ya van dos. En WordCount. A mí no me podés invitar a nada, chabón. Yo siempre la cago, boludo. No podés ser. Persona de mierda que soy, eh. Igual, esta es la ventaja de ser caca. Que no nos va a pasar nada por esto. Sí, cáncer. Pero ya hay strike 2, gole. Strike 2. Strike 3 y adiós, cará, la concha. Ahí nos vamos a la cresta. Pero, y claro, harta gente intenta como decir, oye, pero dices la palabra gamer y toda la cuestión. Y todos dijeron, ay, que son lindas. Les dijeron encantado. Sí, qué lindas, qué cute. Aparte que no podés formalmente funarlas porque los subtítulos japoneses no te dicen lo que estáis diciendo. Ellas escucharon que lo cantaron y lo cantaron de vuelta porque, ay, qué lindo cantemos. Sí, listo. Ay, qué lindo cantemos esta palabra que no se puede decir en ocho continentes. Acá se puede decir. Hasta ahora el concepto de VTuber se ve bien infunable pa' mí. Y, sí, las VTubers de allá al menos, sí. Tendría que esforzarte pa' que se fune a la VTuber. Tendría que hacer que el Horny fuera VTuber. Pa' que la funen. Hola, soy VTuber. Deme dinero, pero no me funen. Ay, me funaron. Ay, me funaron. Es que, si las VTubers están representando la cultura japonesa, sería como funar costar entre la cultura japonesa. Sabiendo que tienen tantas cosas que acá serían funables. No sé, porque... No sé qué tan real que la mayoría de edad ya se alcanza como los 16 años porque, por algún motivo, se sexualizan demasiado los personajes que ya cumplen 16 años. ¿Por qué hablar de las personas? No puedes asesorizar algo que ya es sexy. Oye, perro culiao, es un dibujo, concha de tu madre. Es un dibujo, chabón. Por favor, eh. Medio pilar, cuidazo. Ese bizcocho no existe. Ese bizcocho no existe. Y eso es lo que lo hace perfecto. Que no exista. De partida, no estoy dando cuenta porque, como se ve, esto es Japón es uno de los países que tiene una tasa de matrimonio bastante baja. Bueno, y prácticamente los buenos no están teniendo ni sexo como para decir que se están violando menores. Es raro eso porque, por estadística, mucha gente, sobre todo la Unión Europea o la ONU, decían que la cultura japonesa es problemática por el hecho de que los dojins y los medios y todo eso promueven sexualización de menores de edad. Y llegan y dicen, las estadísticas dicen que acá ni siquiera tocan a las menores. Y en países como Inglaterra, que son muy, muy estrictos con lo que ven y con lo que muestran y con la sexualización de las menores, tienen tasas de violación muy altas. Y se estima de que tal vez los dojins y todo eso son una media de catarsis para no tocar gente, derechamente. Sí, porque te... Al final es la liberación a través del arte. Es tan sencillo como tener la fantasía y poder, en cierta manera, hacer la realidad a través de tu imaginación. Claro. Como ver a quien... Hay algo hasta terapéutico en hacer dojins y venderla y todo eso. Porque lo promueven por medio de la fantasía y no por medio de la realidad. Eso es lo que ganás, tipo, al fin y al cabo, a ver si tenés a alguien que le gustan las menores. Ah, se ve su dojinsito de, ay, la loli que le abre al vecino y el vecino dice que es un caramelo. Y la loli dice, quiero este caramelo. Y empiezan a pasar cosas. Pero eso, evita que vaya a coger menores de verdad de 10 de 10. O sea, no es la fantasía, pero es la realidad. Pero el... ¿Qué pasa? Es como... Los hechos demuestran que ese argumento no tiene sentido. Claro, es que tú puedes decir que promueves el... No sé, actuar sexualmente con menores. Es como, por ejemplo, el mismo argumento que dicen... Ay, el GTA y el Mortal Kombat promueven la violencia. Tal vez cuando estés cagado en rabia te ponías a jugar el GTA y el Mortal Kombat y se te va la rabia porque te estás digitando en el juego. ¿Sí, sí? Es como, ¿cuántos casos de violaciones fueron porque, ah, el chabón veía porno, se cansó de ver porno y pasó a violar? Claro. De parte... No hay 2G ni 1, pero el porcentaje es bajísimo. Mucha gente que entra a los Dojins se va sabiendo que 2D es mejor que 3D. Es que esta es la cosa. Es lo que yo le digo a mis señores de siempre. Si me pudiera culear a Toru, vos no existirías. Pero bueno, acá estás. Pero no vivimos en un mundo ideal. En un mundo ideal, la gente como yo no existiría, pero... Pero no estamos en un mundo ideal. Exacto. Así que por eso estoy viendo cuánto sale un coste de Toru. Así que si me quieren mandar dinero, estaría bien. El 2.5D. Ahí sí, el peor. Me jorneada, vive el sueño, vive el sueño. ¿Por qué, chucha, entre más te dicen que no hagas algo, la gente lo hace? No sé, es... Es algo inherente al humano. Es como, no hagas esto. ¿Qué? No entiendo, no te dicen lo que... Es como los palillos mágicos, el impulso de IoT. El impulso de IoT es muy fuerte. Lo que te dicen que no es como, ¿por qué me dirán que no? Si quiere que me pierda de algo bueno, y chau. De hecho, en la cultura japonesa, creo que si tú dibujas a las lolis muy realistas, igual como que te miran feo. Pero depende, hay estos artistas que también se ponen muy realistas para la web, no les dicen nada. El golpe te lo pones tú. Esto es un abujo. Ustedes como sabe. Ay, me dicen, ¿cómo te explico? Sí. ¿Conoces el pan de trigo? Ah, por eso, digamos, más de tres horas de contenido. De verdad que podemos matar esto, salvo que quieran tocar en un último tema. Eh, no sé, nos queda algún tema más de pedofilia o algo de qué hablar. Yo creo que ya estamos. ¡Ah, obvio! En nuestro podcast de pedofilia, ¿qué otro tema manda acá? Creo que ese es el strike 3, ¿me han echado el streaming? Sí, ya hay que... Seguimos con esto y ya me funan directamente, así que... Sí, es todo una funa. Mánden los saludos al sobre. Obviamente el primer saludo es para el Diegote que apañó durante casi todo el stream. Sí, se lo bancó al Dieguito. Un buen señor. Se terminó el LOL rápido, perdió rápido el LOL pero venía acá. Pues a bote, dale, coluna, dale a las niñas. Dale a las niñas. Dale a las niñas. Che, tu parce. Me para con niñas. Chicas. Chicas. Qué buen video, boludo, la concha de tu madre. Ya, entonces... Eh, ¿últimas palabras, cabro? Eh, no sean pelotudos, men. Eh, 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 es muy simple. No hagan cosas con menores. Ya está. Pero si el menor... ¡Se los digo yo! ¡Se los digo yo, boludo! Imagínense lo que está pasando para que se lo diga yo. Sí, bueno, no sé qué está pasando acá. Por favor, eh. Sonic lo dice. Tocar chicos no es bueno. Sí, sí, sí. Una vez llegas a los 18 manos a los 18 años, ya no podés volver atrás. Ni conversaciones ni nada. Sí, 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 sí. Tu única forma de culearte una menor es ser menor. Oye, eso no es totalmente cierto. No es totalmente ilegal. No, no, bueno, sí, pero la única forma legal. No, realmente no podés. Si vos sos aún menor de edad y haces un delito, como de abuso de menor de edad, no importa que sea menor de edad. No hablo de abuso, tengo 16, mi novia tiene 16, culiamos, sí, no sé, que esto me sospecha y se va a la mierda, chico. Y tampoco es que no podáis después de eso. O sea, la edad de consentimiento, por lo menos en Chichichilelele, parte desde los 14 años. Pero socialmente y moralmente, qué tan aceptable sea eso. ¿Me puedo ir a vivir a Chile? Entonces, boludo, ya fue. No, no, que después con Neicier no hagas cosas como ir a la edad, voy a Chile. Bueno, conmigate, tengamos la agencia de mi tour en Chile, ven para acá. Sí, ya fue, ven, después hacemos las stream, los boliches de esos para los otakus. Oh, los boliches, otakus, esos negocios tan buenos. Todo lo que no tienen ustedes, boludo, existe acá y no en Chile, que tipo yo, hay una plaza que está dominada por otakus, literalmente. Está llena de... Sí. El parque Ohingins está lleno de otakus, boludo, siempre. Siempre está lleno de... Otakus y flight test, pero conviven. No, está más lleno de gente de emo, pero bueno. Yo, todas las veces que vi, había gente con orejitas. Es que siempre que llegabais tú, había un evento o cosas así, vos juntas. Ah, había un evento y cosas así. Tipo, iba a un shopping y había gente con cola de gato. ¡Cola de gato! ¿Qué es esto en público? ¿Qué pasó? Bueno, esa es la audiencia que quiero. Esa es la audiencia que queríamos para la agencia de mi tour. Para, sí. Esa gente que tiene dinero. Es grito y plata, grito y plata, hermano. Así que eso. El poder corrompe y te dan ganas de ser weás, pero somos personas racionales. Podemos hacer las cosas bien, weón. No toquen menores, cabrón. No les piden el pico por internet. No, por favor. No hagan esas cosas. Hasta que sean mayores. Ah, pero la menor quería. No, no, no quería. No se ríen, la PDI siempre está detrás. Siempre. Se los dice uno mejor. Pregunto por ustedes cuántos años de diferencia son aceptables y malos. Cabrón, la idea es solamente un número. ¡Chao, cabrón! ¡Nos vemos! ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! ¡Uy! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Y la gasta es solamente una vibración! ¡Y pa!